Hola, muy buenas a todos y todas. Bienvenidas y bienvenidos a este ciclo, a esta sesión de entrenamiento que la dividiremos en tres partes. Antes que nada, antes que explicar todo esto, quiero compartiros primero que este entrenamiento online, esta sesión online no sustituye a una clase física o a una clase real donde existen evidentemente un montón de intercambios que no se pueden dar en una clase online. Por lo tanto, para mí esta sesión, esta propuesta, es una propuesta para mí válida para este momento, para esta situación en la que nos encontramos, donde podamos realmente aprovechar. Y esto me lleva también a que es una sesión que también os veréis, no obligados, pero sí tendréis que tomar responsabilidad de investigar por vuestra cuenta un poco más de lo normal, poder investigar y asumir vuestra responsabilidad también en este proceso. Eso será muy importante para la energía que estamos viviendo también. Entonces, recordaros que no sustituye a una clase normal y también es importante tener en cuenta que cada cosa sirve en el momento adecuado. Entonces, yo espero que esta clase, que este entrenamiento, que todo esto que os ofrezco sea lo máximo aprovechable posible para este momento y que en algún momento podamos volver a encontrarnos físicamente y plantearnos qué lugar tienen las clases online en nuestra vida y para qué sirven de forma coherente. Luego, por otro lado, recordar que estos entrenamientos van a tener una parte donde tú vas a poder ser guiado por mí constantemente, si quieres usarlo, y otra en la cual la usarás como para ponértelo, para investigarlo, para ir para atrás, ir para adelante, para poder aprendértelo bien. Y aquí es el momento donde aprovecho para aplicar cada parte. La primera parte se va a basar en un entrenamiento de media hora seguido, donde os voy a guiar por, por un lado, movimientos que tienen que ver con un entrenamiento físico, mucho más de fitness, mucho más para poder fortalecer y disponer tu cuerpo. Y paralelamente, en esa media hora, también pondremos ejercicios que tienen que ver mucho más con cardiovasculares, evidentemente también, pero también mucho más con el flow y con el baile. Vamos a mezclar estos ejercicios. Cada ejercicio durará un minuto. Por lo tanto, en media hora se mezclarán ejercicios de un minuto de repeticiones a nivel físico para fortalecer el cuerpo e investigarlo, y ejercicios de flow, de danza, de movimientos diferentes, diferentes pasos que también te ayuden a generar y encontrar una estabilidad, una preparación física, pero disfrutando también de lo que es la danza. Va, esta será la primera parte. Ahí estaré contigo y te estaré guiando durante toda esa media hora. Después, en la siguiente parte, te ofreceré ejercicios que tienen que ver con investigación a través de la improvisación. Te ofreceré varias herramientas para que tú puedas trabajar y descubrir tu cuerpo de maneras diferentes. Y por último, te ofreceré una tutoría, un tutorial de un acorio, de un preparado para ti, para que puedas aprendértelo tranquilamente, con calma, en el cual tú tendrás que asumir también la responsabilidad de aprenderte algunos pasos investigándolo por tu cuenta. Pero, con todo el cariño, con todo el amor, estos repertorios los he preparado para que tú puedas gozar y para que puedas disfrutar en este momento que estamos viviendo. Así que vamos allá, te espero, estate conmigo, viajemos juntos y vamos a disfrutar. Bien, antes que nada, antes de empezar el entrenamiento, como veis yo me he puesto ropa más cómoda, yo voy a ir sin camiseta, pero también te invito a que tengas una camiseta al lado porque habrá ejercicios que sean de suelo. Entonces también va a ser mucho más fácil ponerte la camiseta para hacerlo, ¿vale? Entonces, estate preparada y ten todo lo que necesitas contigo. Yo, como veis, voy descalzo también. Es lo más para mí natural, para poder sentir mis pies, poder sentir mi cuerpo. Y a partir de ahora, antes del entrenamiento, lo que vamos a hacer es una pequeña sesión tutorial para mostrarte los movimientos de danza que mezclaremos con los movimientos de entrenamiento físico, ¿vale? Te los voy a mandar por bloques, te los voy a enseñar para que luego a la hora de hacer el entrenamiento ya te los hayas memorizado y hagas todo el entrenamiento conmigo del tirón, esa media hora. Cada bloque de movimiento dura un minuto, tanto los que son de ejercicio físico como los que mezclan físico con baile, ¿vale? El primer movimiento que te voy a enseñar, para que tú te lo aprendas, es el three ways que los voy a mezclar con saltar, saltar para activar el cuerpo, ¿sí? Estaremos un ocho aquí, saltando, ¿vale? Dejando que tus pies caigan, tus rodillas flexionen, tus brazos vayan orgánicos. Y de aquí voy a trabajar el three ways, ¿vale? Que son tres piernas. Derecha, izquierda, dejo el peso. Izquierda, derecha, dejo el peso, ¿vale? Y flexión, dejo que caiga el peso. Eso es, ¿sí? Lo vamos a mezclar y vamos a hacer cuatro puntos. Un punto, dos puntos, tres puntos, cuatro puntos y vuelvo a saltar, ¿vale? Será un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y vuelvo a saltar. Así un minuto, ¿vale? Apréndetelo bien. Seguimos. Otro de los movimientos que haremos, ¿vale? Conlleva ponerte en la postura del perro, ¿vale? Abierta, donde vas a ver que intentar que tus pies, ¿vale? Me pongo así, que tus pies, tus talones toquen el suelo, intentar al máximo elevar tu cóccix y desde tus piernas, desde tu brazo, vas a intentar alargar la espalda, ¿vale? Esta será la posición inicial, ¿vale? Y desde aquí, una vez que estás aquí, tus hombros, con tus brazos, con tus manos, vas a buscar el alargar tus hombros y relajar tus hombros, ¿sí? Alargar tus hombros, relajar tus hombros. ¿Con qué? Voy a mezclar este movimiento. Una vez que hagas dos movimientos de estos, ¿vale? Lento, respiro, lento, respiro, voy a mezclarlo con mis pies, ¿sí? Mis pies van a hacer un pequeño acento hacia arriba para alargar el cuerpo. Y voy a rotar, y voy, y voy a rotar, y voy. Si lo hago de lado, veréis que siempre hago un pequeño acento hacia arriba. ¿Sí? La idea es, después de los hombros, buscar pierna, 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 lado, abajo, lado, abajo, y vuelvo, y vuelvo, esa es la idea, ¿vale? Importante ese momento de bailo, bailo, voy, voy, sale, roto, sale, roto, y así un minuto. Recuerda respirar. Seguimos con los movimientos, ¿vale? Estáis viendo que básicamente los movimientos de danza los estamos mezclando con movimientos mucho más de entrenamiento físico. Al final todo es entrenamiento físico, pero en algunos vas a bailar más, ¿no? Entendemos cómo bailar, y en otros va a ser mucho más mecánico, ¿vale? Este sigue siendo así. Lo vamos a mezclar y vamos a trabajar la proyección, la fuerza, juntos de maneras diferentes, ¿vale? El movimiento. De manera mecánica, lo que vamos a trabajar es una flexión y seguir trabajando el perro, ¿vale? Para poder alargar bien tu espalda. Entonces vamos a hacer dos de este primero, ¿vale? La idea será, el movimiento será flexionar, volver, atrás, vuelvo. Flexionar, volver, atrás. Y desde aquí, una vez hechos los dos, al volver voy a volver tirando mis rodillas hacia adelante. Desde aquí voy a subir mi pelvis, voy a alargar el movimiento, ¿sí? Y desde aquí voy a bajar, voy a colocar una de las manos y con la fuerza aquí, ¿vale? Tirando mi fuerza en el brazo, voy a abrir mis rodillas y voy a abrir toda mi cadera. Sí, desde aquí, teniendo el peso, voy a volver de nuevo y desde aquí vuelvo a colocar y vuelvo atrás. Y voy a volver de nuevo, voy a subir arriba, voy a ir con la izquierda, si han pedido con la derecha, voy a alargar, voy a hacerlo como un ninja, volver, ¿sí? Vuelvo suave, coloco y voy atrás. Y empiezo de nuevo la sesión mecánica normal. Voy, entro, voy, entro, y a tiempo. Y vamos. Izquierda. Así, un minuto. Ánimo. Siguiente movimiento que también saldrá en el entrenamiento, ¿vale? Es una mezcla entre la prensa, ¿vale? Que ya conocéis para trabajar el glúteo, con un movimiento de dance solo, un movimiento de baile, para mezclar esa tensión también con un poco de groove y seguir trabajando el culo desde otro lugar. ¿Vale? Entonces, la idea es, vas a estar en el centro y vas a llevar tu pierna contraria, o sea, tu pierna derecha al lado izquierdo. Entonces, de aquí vas a trabajar la prensa, ¿vale? Vas a bajar, vuelves al centro, vas al otro lado, y vuelves al centro. Y desde aquí voy a trabajar un poco mi cadera y mi brazo, dejo que fluya, ¿vale? Y de aquí alargo, alargo, y vuelvo, vuelvo, voy, voy, y bailo, voy, voy, y de nuevo, ¿ok? Un 8 y un 8, continuamente. Busca relajar y golpear y que todo tu cuerpo, toda tu columna vaya con este flow, ¿vale? Y desde aquí sí que voy más atrás y trato de tener esta postura. Sigo con esta postura, ¿vale? Para alargar todo el cuerpo, ¿ok? Seguimos, ya nos queda poquito, ya nos queda poquito. Siguiente ejercicio, ¿vale? Vamos a mezclar el saltar y trabajar tu talón, ¿vale? Todo tu tobillo y todo tu gemelo, elevando tu rodilla, en este caso la derecha, luego la izquierda a 90 grados, ¿vale? Vamos a jugar con un 8 aquí, ¿vale? Jugar con un 8 aquí, también luego con un 8 aquí. ¿Sí? Mientras jugamos en ese 8, el siguiente 8 lo vamos a trabajar un poco más jugando con los ritmos, ¿vale? Entonces la idea será 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Esa será la idea de aquí. 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 8 y sigo, ¿vale? Esa es la idea. Lo que pasa es que luego cambiaré de pierna a los 15 segundos, por eso tenéis que estar atento. Entonces, juegue con esto. 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3 y 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3 y 4 5, 6, cambio 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 izquierda, derecha derecha, izquierda y vuelvo, ¿vale? esa sería la idea bien, en este ejercicio que también es de prensa de trabajar glúteos, voy a trabajarlo desde el salto, desde la amortiguación, y le voy a añadir también otro movimiento que te va a abrir el cuerpo ¿vale? entonces la idea es desde el salto entrar entrar último, y desde aquí voy a abrir todo mi cuerpo si incluso puedes cambiar un poco aquí, puedes cambiar el ritmo ¿vale? la idea de este es abrir el cuerpo todo lo posible, todo lo posible y alargarlo, dale espacio no es encogerte, ¿vale? dale espacio y vuelvo y alargo y vuelvo sí, un 8 y un 8 ¿sí? trabajo aquí prensa y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y prensa 1 y al otro lado ¿ok? en el entrenamiento también haréis abdominales haremos abdominales entonces uno de los ejercicios lo vamos a mezclar también con un trabajo de floor rock ¿ok? entonces lo que yo voy a hacer es colocarme en esta posición ¿vale? con las palmas de los pies hacia abajo ¿vale? relajado intentar cruzar vuestras manos y las cervicales intentar también relajarlas y trabajar siempre con vuestro centro enfocar también en toda vuestra columna y vuestro centro para hacer las abdominales ¿vale? en este caso lo que voy a hacer es trabajar con mis codos yendo al lado contrario ¿sí? voy a hacer dos ochos ¿sí? una vez he hecho los dos ochos voy a cambiar y voy a coger mi cabeza la voy a colocar en el suelo voy a colocar mi hombro y desde aquí mi pie me va a ayudar a subir mi coxis arriba desde aquí voy a trabajar a elevar mi pie a cambiar mi cadera y volver a relajar y voy hacia el otro lado voy elevo subo cadera relajo y empiezo de nuevo la sesión un tres hasta un ocho ¿sí? y de aquí vuelvo a relajar de nuevo subo busa poquito a poco que sea fluido para volver al centro ¿bien? esa es la idea un minuto penúltimo ejercicio ¿vale? de suelo recuerda ponerte una camiseta para estar mucho más cómodo en este ejercicio vamos a hacerlo vamos a tratar de que poco a poco se convierta en algo fluido ¿vale? cuando llegue el minuto de este ejercicio para trabajar la fluidez en el suelo y la conexión con tus pies en el suelo y con tus manos ¿vale? la idea es colocarme boca abajo mis manos cerca de mis hombros ¿sí? y desde aquí lo que voy a hacer es voy a empezar por ejemplo con la derecha ¿vale? movimiento voy a arrastrar desde aquí al llegar a mi zona diagonal voy a tirar con mi dedo y voy a elevar mi pecho una vez llego al otro lado cambio y también elevo mi rodilla subo mi rodilla y me la acerco desde aquí tengo mi mano cerca del pie puedo coger el pie y cambiar el movimiento ¿sí? una vez aquí al deshacerme de mi mano voy a acercarme más a mis pies mis manos ¿vale? mi mano izquierda y desde aquí voy a poder cambiar con mi cuerpo mi cadera pasando por el suelo y elevar para entrar con mi brazo derecho para cambiar de nuevo y desde aquí poder con mis brazos rotar con la fuerza y volver al centro ¿vale? esta es la idea ir buscando esta fluidez voy hacia el otro lado arrastro elevo cambio cojo pie cambio mi cadera ¿sí? de aquí busco que mi mano se acerque al pie desde aquí roto mi cadera entro mi brazo izquierdo por detrás sale una espiral y desde aquí ya puedo volver a cambiar y tirar ¿sí? ese es el movimiento si lo hiciera fluido sería abra y vuelvo arrastro roto un paso por delante y tiro ¿vale? esa sería la idea busca también cómo está tu cuerpo conoce y descubre tu cuerpo desde ahí hazlo lento primero para que luego en el entrenamiento que es seguido lo puedas buscar fluido ¿vale? puedes hacer el reto de hacerlo fluido e ir investigando si tienes una pared detrás te puedes empujar por ejemplo y volver ¿vale? puedes jugar con eso también ánimo último reto ¿vale? una vez te aprendas este ejercicio ya podremos hacer todo el entrenamiento seguido ¿vale? siguiente ejercicio es un poco más delicado ¿vale? te invito a que lo hagas tranquilamente una vez hayas podido estirar un poquito antes o seguramente en el entrenamiento este ejercicio va a venir después de ya haber estado con tu cuerpo caliente ¿vale? entonces la idea es empezar desde el suelo también ¿vale? me voy a colocar en el suelo desde aquí tus brazos van a estar como por delante tuyo incluso puedes trabajar el superman ¿vale? las lumbares para empezar por ejemplo desde aquí yo voy a arrastrar mis brazos hacia mi centro y desde aquí voy a poder empujarme en este caso vamos a hacerlo para los dos lados primero para la derecha al empujarme voy a traer mi rodilla hacia mi centro ¿sí? la idea es trabajar desde aquí volver al centro y ahora una vez empujas traes todo tu rodilla y todo tu cuerpo hacia tu centro tu centro es tu pelvis o la zona del estómago de los intestinos ¿vale? y te sientas al sentarte estás aquí colocado estás equilibrado ¿vale? la idea es que tu pierna que tiene la rodilla en el suelo se va a abrir a una segunda ¿vale? vas a subir y desde aquí tu misma pierna que va a abrir va a volver a cruzar por detrás esto te va a ayudar también colocando tu brazo izquierdo ¿vale? tu brazo izquierdo lo vas a colocar y desde aquí vas a poder cambiar tu pierna derecha cambiar el peso y colocar tu cadera arriba una vez ya casi estás en arco vas a buscar con tu brazo caer en el suelo y recepcionarlo suave ¿vale? una vez que estás aquí vas a trabajar para un lado y para otro si hemos empezado hacia la derecha empezamos hacia la derecha subes tu cadera golpeas y entras y vuelvo subo tu cadera entra y desde aquí colocas tu pie elevas ahora que estás colocado los dos pies en el suelo ¿vale? elevas tu coxis y tu peso en el hombro puede liberar tu brazo ¿vale? una vez has liberado tu brazo sabes que puedes volver a colocarte ¿vale? esta es la idea si vamos a hacerlo para el otro lado vuelvo hacia el otro lado mi centro derecha coloco brazo derecho ¿vale? me coloco bien para poder rotar cambio y de aquí voy suave hemos ido para la derecha primero ahora vamos para la izquierda y y de aquí es lo mismo que antes coloco la pierna las dos están en el suelo si mi cabeza está protegida con mi brazo de aquí elevo mi coxis para entrar el brazo coloco brazo izquierdo relajo y desde aquí puedo otra vez hacer fuerza pectoral para volver delante ¿vale? esa sería la idea ¿sí? prácticalo de una manera que lo puedas encontrar fluido ¿vale? yo te doy un ejemplo por ejemplo podríais hacerlo así ¿vale? y vuelve ¿vale? encuentra tu manera tanto como yo ve perfeccionándolo porque yo tampoco soy perfecto y vamos encontrando como eso nos ayuda a descubrirnos ¿vale? así que mucho ánimo y a partir de aquí empezamos el entrenamiento enfoca ¿vale? recuerda enfócate ponte lo que necesites por tu espacio si necesitas agua si necesitas cualquier cosa por si te marea puedes parar permítete cuidarte a ti misma a ti mismo si hay algo que no puedes hacer si hay algo que investigalo antes de empezar el entrenamiento verás que hay diferentes niveles y sobre todo también aunque escucharás una música tú te la puedes cambiar ¿vale? y puedes poner la música que necesitas para entrar a un tiempo a una motivación diferente pero a partir de ahora cada minuto va a ser un ejercicio diferente y vamos a trabajar durante media hora juntos ¿vale? así que te invito a que estés conmigo y que vayamos juntos y descubramos lo que significa para nuestro cuerpo ¿vale? venga ánimo vamos allá bien otro movimiento que también trabajaremos es el dolphin y lo haremos mezclándolo con un ejercicio también mecánico de flexión también vamos a tener en cuenta el trabajo de la postura del perro ¿vale? es como antes también nos colocamos en la postura del perro coxis hacia arriba talones en el suelo ¿vale? empujamos y desde aquí vamos a hacer dos flexiones ¿vale? llegando la cabeza al suelo intentando mantener la postura ¿vale? dos flexiones y a la tercera lo que voy a intentar es buscar el dolphin ¿cómo voy a hacer el dolphin? desde aquí voy a juntar las piernas en el medio puedo juntar por mi derecha ¿vale? dependiendo cuál es la que voy a levantar si levanto la derecha junto a la izquierda desde aquí voy a levantar la pierna y ahora con mis codos hacia adentro voy a intentar introducir mi cuerpo y vuelvo y lo mismo con la izquierda ¿vale? levanto la izquierda los codos hacia adentro flexiono dentro de mi cabeza y vuelvo aquí este ejercicio es más duro ¿vale? y vuelvo uno hazlo lento no te preocupes hazlo lento si tienes que hacer solo una postura haz una postura y vuelvo elevo y entro y vuelvo otra vez de nuevo al ejercicio de la flexión ¿ok? no me importa que hagas solo cuatro pero al menos que las hagas bien y que entiendas bien cómo está tu coxis elevado hacia arriba tus manos empujando el suelo tu talón intentando que toquen el suelo también a la vez que elevas tu coxis para estirar bien la espalda y desde ahí tus codos en la flexión sí que puedes flexionarlo hacia afuera ¿vale? tocando la cabeza con el suelo pero luego cuando hagas el dolphin cierra tus codos rótalos e intenta que sea desde aquí ¿vale? esa es la idea investigalo y así podrás luego hacerlo en el entrenamiento mucho mejor hay una prensa lateral también ¿vale? la prensa lateral también vamos a trabajar vamos a sentir lo que es la espiral de nuestro cuerpo de nuestro glúteo aquí hay una espiral entonces esta prensa la vamos a mezclar con un padébure doble ¿vale? y el padébure sí que lo vamos a soltar lo vamos a bailar ahí la prensa sería lateral por lo tanto yo voy a cruzar mi pie por aquí vais a sentir que aquí se genera una espiral una torsión y el glúteo también está presente busca también sentir tu peso atrás ¿vale? desde aquí vuelvo voy y en el siguiente lo que voy a hacer es quedarme en un padébure quedarme en un padébure y voy de nuevo y de nuevo a irlo doble padébure padébure y aquí sí que suelto el cuerpo ¿vale? en la prensa trato de estar más recto pero en el padébure suelto del cuerpo incluso puedes separar las piernas y dar golpecitos ¿sí? padébure suelto del cuerpo padébure incluso tu cuerpo también ¿sí? busca la lateralidad de tu cuerpo la torsión de todo tu tronco ¿vale? y de ahí báilalo y juega también a seguir trabajando el glúteo que hay bastante ejercicio en el entrenamiento como has visto en el tutorial hay un montón de ejercicios que trabajan tu fuerza del glúteo y tu fuerza de las piernas y muchos tienen que ver con la prensa y con el glúteo ¿vale? entonces este también tiene que ver ¿sí? la idea es vamos a trabajarlo y vamos a conectarlo con un happy fit el happy fit es este paso social ¿vale? que une talones punta punta talón punta talón incluso hay diferentes variaciones también ¿vale? la idea es unirlo con todo el marco completo y de aquí una vez llego al llegar trabajar la prensa de nuevo ¿sí? trabajar la prensa la idea es hacerla muy lenta sería 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 ¿sí? así continuamente ¿vale? esta es la última prensa que tenemos y es la más delicada la más el reto mayor esta se trata de abrir tus rodillas mantenerte aquí ¿vale? todo el minuto respirando y mientras estás aquí lo que vamos a jugar son con tus brazos intenta que tu cuerpo siga proyectando ¿vale? tu cuerpo ligeramente hacia adelante un poquito abriendo y desde aquí con tus brazos juega con la presencia con el volumen con tus brazos con proyectar con el espacio con la rapidez con la velocidad juega con la técnica con la contracción ve jugando con lo que te salga dependiendo de la música dependiendo de lo que te fluya juega con cosas y también dale conciencia y presencia no dejes de seguir proyectando y de seguir estando aquí ¿vale? trabajando el glúteo ligeramente el cuerpo un poquito hacia adelante en este ejercicio vamos a trabajar por un lado el tríceps ¿vale? el trabajo de tríceps también vamos a trabajar toda la parte dorsal de la espalda el lumbar estirar el lumbar y también vamos a mezclar este ejercicio mecánico de tríceps con el alfa ¿vale? que es un ejercicio o un movimiento de baile que creó el señor alfa que está relacionado con la fundación del locking ¿vale? con el baile social locking entonces este movimiento lo vamos a conectar y vamos a tener presente nuestra cadera y nuestro muelle con el ejercicio de tríceps esto nos va a facilitar el movimiento ¿vale? si yo estoy de lateral estoy aquí ¿vale? la idea es poder poner mis pies más o menos a la altura de los hombros ¿vale? separados 90 grados no chiquititos sino 90 grados mis brazos igual ¿vale? mis manos mirando hacia mis talones desde aquí lo que voy a hacer es estirar al máximo mis tríceps bajar y los codos se proyectan hacia atrás ¿vale? no hacia los lados bajar un poquito relajar un poco el abdominal y subir y estirar ¿sí? bajar un poquito subir y estirar la idea de este movimiento es primero repetirlo por lo menos cuatro veces ¿vale? uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho bien una vez has podido flexionar ¿vale? has hecho las cuatro flexiones lo que vamos a hacer ahora es jugar con la pierna elevar la pierna cambiar el peso y desde aquí voy a elevar cuando flexiono y desde aquí voy a cambiar a mi pie izquierdo voy a intentar meter mi coxis y mi pierna a la largo ¿sí? estirando bien y vuelvo y vuelvo y desde aquí vuelvo suave y hago cuatro más uno dos tres cuatro cinco seis respiro siete ocho y ahora cambio de pierna y vuelvo ¿vale? si te cansas tranquilo relájate no hagas todo el minuto pero busca trabajar lo que estás trabajando de una manera atenta presente y saber lo que estás haciendo con tu cuerpo ¿sí? una vez cambias el peso y subes arriba proyecta bien el talón y desde aquí trae el cuerpo ¿sí? esa es la idea eso es lo importante ¿bien? ahora que has podido aprenderte todos los pasos que has podido aprenderte todos los movimientos para el entrenamiento aquí van mis consejos ¿vale? lo primero recuerda si no sabes cómo estás corporalmente habla con tu médico o habla con tu entrenador personal o con la persona que esté cerca de ti que te pueda decir qué movimientos son aptos o no para ti si no tienes a esas personas permítete primero investigar cómo son esos movimientos cómo te afectan a tu cuerpo esto es importante porque estamos hablando de tu salud hay movimientos a veces que hacemos de manera inconsciente los hacemos y nos dañan por dentro o no son tan buenos para nuestro proceso entonces yo te invito primero que hagas esta investigación que te cuides primero que reflexiones sobre ello que lo investigues y una vez ahí estamos juntos en este entrenamiento y vemos hacia donde nos llevo ¿vale? prepárate puedes estar cómodo ten alrededor lo que necesites si tienes que parar para si tienes que beber agua si estás mareado busca que sea un espacio cómodo para ti ¿vale? así que venga nos vemos ahora vamos juntos vamos muy bien empezamos respira hondo recuerda respirar siempre en el movimiento primer ejercicio vamos allá un buen ejercicio para empezar a calentar tus hombros buscando la postura del perro elevando tu coxis sintiendo como con tus manos puedes tocar bien el suelo bajando a tabla sintiendo bien tu peso bien eso es proyecta y recuerda siempre respirar un minuto cuando hagas la postura del perro busca poner tus talones en el suelo a la vez que elevas tu cadera tu coxis y empuja es un buen ejercicio para empezar a calentar tu cuerpo siga respirando conecta con tu respiración muy bien vamos allá saltamos siente la flexión de tus piernas y 3 ways un 8 y comenzamos deja rebotar y de nuevo 3 ways busca el pie busca flexionar respira escucha la música déjate llevar por la música flexiona relaja tu cadera relaja tu cadera deja que todo vibre nada más respira vamos ahí está dale caña tú puedes un poco más le queda poco ya estamos muy bien seguimos vamos al suelo y buscamos la flexión atrás perro flexión atrás y el movimiento aprendido de danza vamos allá abrimos rodillas bajamos a lo ninja y de nuevo repetimos arriba fuerza mano contraria arriba y de nuevo flexión intenta siempre mantener tus codos hacia adentro rotados y fuerza con todo tu centro y todo tu brazo eso es abre rodillas proyecta suave y vuelvo atrás no te olvides de respirar vámonos let's go eso es respiro déjate llevar por la música los brazos bien fuertes rodillas suave seguimos siguiente ejercicio vamos a entrenar y a fortalecer las lumbares un segundo por cada movimiento brazo contrario a la pierna y respiro vamos tú puedes estoy contigo puedes relajar tu barbilla tu cabeza no es necesario que la mantengas hacia adelante alargando todas tus vértebras buscando el espacio y la proyección no solo subir arriba sino también alargar y vamos siguiente ejercicio trenza recuerda saltito relajo cambio y vámonos relajo y flow abro pecho relajo pie y comenzo respiro recuerda utilizar siempre tu respiración y relajar las rodillas al caer trabajo del glúteo vamos flexiona profundo y volvemos a bailar disfruta este momento aprovecha este momento busca un ritmo sonríe ya queda poco eso es última vamos vamos ahí seguimos vamos recuerda respirar volvemos a la postura del perro y estiramos hombros alargamos relajamos y punta a punta punta a punta roto pie roto pie marcando un ritmo y vuelvo alargo relajo extensión relajación respiro punta a punta bailo un poquito elevo mi coxis y roto mi cadera alargo eso es aguanta estoy contigo respira concentración foco eso es ahí está vamos síguelo sigue el ritmo respira y seguimos estamos vamos relaja un momento vamos allá vamos al suelo relajo elevo mis piernas cruzo mis manos por detrás de mi nuca y piernas 90 grados y voy bajando una y otra tocando el suelo con el talón ves sintiendo como tu abdominal tu zona abdominal se va tensando llevando tu energía ahí alargando dándole espacio a las rodillas por detrás es un trabajo lento de conciencia aprovecha para respirar y trabajar desde aquí estate presente y controla tu movimiento de forma amable lenta un minuto ya queda poco vámonos seguimos a correr rodillas arriba y fútbol todo lo más rápido que puedas y de nuevo un 8 y un 8 recuerda respira busca el ritmo donde está tu acento y relaja tu cadera en el fútbol baja la tierra let's go eso es deja que tus brazos vayan orgánicos siente tu siente tu energía en el suelo la planta de los pies como caen y seguimos eso es me queda poco let's go vámonos siguiente ejercicio vamos al suelo y vamos a trabajar los hombros tu peso me inclino hacia delante y hacia atrás ligeramente y voy sintiendo como voy trabajando toda mi zona de los hombros y mi abdominal todo mi centro voy rotando desde mis muñecas empujando bien el suelo y concentración respiración tus codos rotados hacia delante y un movimiento muy presente delante detrás respira ok seguimos vamos al suelo abdominales cruzadas recordad cuatro pies en el suelo rodillas hacia arriba y roto por el suelo elevo cadera coxis alargo rodilla y vuelvo elevo estiro vuelvo cambiando mi cadera y vuelvo a cruzar respiro vamos allá vamos juntos respira siente tu poder enraízate con la tierra enfócate cuidado con la tensión en tu cervical y elevo busca la torsión la espiral una vez subes la pierna eso es seguimos siguiente ejercicio prensa prensa y vámonos un poquito de denso relajo con flow y abro abro todo mi cuerpo y vuelvo respira profundo ve profundo con tus piernas es un trabajo muy bueno para las piernas y para fluir y divertirte relaja tu glúteo vámonos proyecta tu cuerpo eso es piernas fuertes abre todo tu hombro todo tu pecho ya estamos casi ok vamos preparándonos para la siguiente siguiente ejercicio vamos al suelo abro superman flexión vuelvo suave abro todo mi cuerpo lo alargo desde mis talones y mis manos separándolas del suelo alargo puedo relajar mi cabeza y empujo recordar que tus codos están pegados a tu cuerpo busca ese poder esa fuerza y respiro recordar siempre respirar llénate de energía un poco vamos chicas vamos chicos vamos ahí fuerza respiro vámonos ok nos preparamos siguiente ejercicio bien abdominal y pivoto levanto levanto ligeramente mi parte del cuello y voy rotando desde mi zona del plexo de un lado a otro tratando de tocarme mis talones o mis tobillos y respiro ahí y me concentro vamos allá investiga qué le sucede a tu cuerpo desde aquí cómo están trabajando los oblicuos y la zona abdominal lateral eso es vamos allá respira un poquito más let's go seguimos siguiente ejercicio recuerda una pierna arriba patita coja un 8 y un 8 y cambio de ritmo y vuelvo misma pata 15 segundos cada una eso es vamos allá última y cambio de pie un 8 y vamos allá un 2 3 y 4 5 6 7 8 y vuelvo fuerza trabaja tu gemelo respira deja que tu cuerpo vaya y tus brazos de forma orgánica me queda poco let's go ahí está nos preparamos para el siguiente ejercicio vamos allá fíjate conmigo vamos allá suelo empujo vamos allá recuerda el entrenamiento elevo cadera y vuelvo al principio arrastro mano barbilla voy al otro lado espiral y abro vamos allá y elevo cadera síguelo tú respira hasta la fluidez un poco más ten prisa y se conciente de lo que estás haciendo vívelo entrégate a ello ok vamos allá siguiente ejercicio trabajo completo de abdominal sí coloco mis manos en el suelo alargándolas y atrás y vuelvo contraigo y expande no bajo del todo mi cuerpo lo mantengo ahí voy probando si puedes bajar un poquito más siempre y cuando no sientas dolor y respira abre tus brazos incluso si quieres puedes separar tus brazos del suelo un poco más complicado trabaja toda la zona abdominal y de la espada de la zona lumbar vamos allá respira este es tu reto mueve tu sangre vamos ok vamos ya queda poco siguiente ejercicio trenza de nuevo lateral recuerda espiral en el glúteo y paz de bure doble disfrútalo relájate mueve tu cuerpo y de nuevo sé consciente de lo que estás haciendo y sonríe siente bien tus pies en la tierra entrega tu coxis a la tierra abre tu espalda y relájate recuerda todos los movimientos de baile buscar el flow la relajación el disfrutar y que tu energía te atraviese por todo el cuerpo estamos casi ok siguiente ejercicio vamos allá sigue respirando recuerda este es el reto postura de perro flexiono y llevo con la cabeza al suelo dos veces y desde aquí junto pies elevo pierna y vamos con el dolfín y me entrego al máximo con un saludo al sol elevo entro codos cabeza elevo y de nuevo flexión abro codos llego hasta el suelo con mi cabeza pero sigo proyectando mi coxis hacia la tierra hacia el suelo y de nuevo hacia la tierra una más hacia la tierra toda la onda y ahora sí que elevo mi coxis de nuevo hacia el techo mientras estoy haciendo la flexión respiro vamos allá let's go tú puedes estoy contigo este es duro es el reto estamos a la mitad ok cambio de ejercicio vamos allá abdominales simple aprovecha para ir descansando mientras estás presente recuerda relajar tu zona cervical toda tu energía está en la abdominal y en la base de tus pies para mantener tu fuerza ahí respira enfócate enfócate eso es ya queda poco vamos allá prepárate para el siguiente ejercicio ok vamos allá carrera lateral aquí vas a poder ver cómo eres capaz de cambiar tu peso para ir de un lado a otro sin dejar de correr cómo lo resuelves cómo lo resuelve tus pies tus músculos no dejo de correr eso es descubre sobre la marcha cómo vas cambiando tu peso para poder desplazarte respira muy bien queda poco nada más let's go cambio seguimos ya queda poco vamos más de la mitad recordar el alfa tríceps elevo mi cuerpo flexiono cuatro veces no hace falta bajar al suelo pero sí elevar tu cuerpo como una tabla hacia arriba y comienzo derecha y vuelvo derecha y traigo mi cabeza a mi cocci a mi pelvis cuatro más concentración aquí este es el reto también y vámonos izquierda voy izquierda cabeza acerco a mi pelvis y aquí en el último después de las cuatro vamos a hacer derecha izquierda e izquierda seguidos recordar seguidos fluyelo pruébalo ok izquierda let's go ese es y cambio vamos de nuevo vamos a hacer una tabla manteniendo todo nuestro peso en un pie y una mano alargando y proyectando y aguantamos 30 segundos en cada uno para mirar hacia arriba tratar tratar de hacer una línea con mis brazos respira aguanta ahí siente tu poder y cambiamos y cambiamos empuja con tu mano que está en el suelo hacia la tierra y elévate proyecta alarga tu espalda y respira te queda poco prepárate para el cambio y seguimos vamos allá siguiente ejercicio prepárate happy feet y prensa si el happy feet poco a poco cuando lo tengas ya claro lo puedes cambiar y puedes variarlo como tú quieras fíjate yo lo voy a empezar a variar después de esta prensa puedo relajar y cambiar mis pies seguir disfrutando de ese flow fluyelo y busca que el ritmo el acento sea hacia arriba eso y vuelve enfoca fluye suelta tu espalda diviértete y relaja ok seguimos siguiente ejercicio vas a colocar tus rodillas en el suelo cruzas y este reto con tus codos cerrados vas a flexionar y bajar tus codos a la tierra y alargarlos de nuevo intenta que tus brazos estén proyectados hacia delante no a la altura de los hombros sino más lejos para que puedas sentir esa fuerza e ir investigando de donde tienes que sacar tu fuerza para poder generar esta flexión te invito a que flexiones con las rodillas en el suelo si hay alguien que quiere hacer el reto puede elevar también las rodillas tener el peso en las piernas en los pies respira y enfócate con este ejercicio para descubrir que hay ok cambiamos vamos a hacer un recorrido total llevando mis manos llevándolas hacia atrás volviendo estirando mi espalda alargando lo máximo hacia delante y hacia atrás si doy recibo doy recibo si me expando me contraigo me expando alargo me contraigo eso es intenta alargar proyectar investigar este movimiento busca que tu coxis y tus isquios estén bien situados en la tierra proyectando y de nuevo algo te empuja hacia atrás respira un ejercicio muy completo este me queda poco respiro muy bien cambio de ejercicio en la buena 4 empujo con mi tobillo hacia arriba desde el metatarso y elevo trabajo mi fuerza en los gemelos mi fuerza en las piernas me sostengo ahí bien colocado espalda recta y me enfoco vamos a ver 30 segundos ok cambio de pierna hazlo por ti esto es para ti investiga que resultado tiene esto en ti cuidado con la colocación trata de colocarlo en tus caderas ok let's go cambio de ejercicio vamos allá estamos ya por el minuto 27 vamos abajo y volvemos a correr este es el reto un 8 y flexión y vuelvo me empujo fuerte arriba respiro vamos que tú puedes estoy contigo repartiendo arte quedan dos ejercicios más let's go empuja el suelo eleva listamos una más finalidad al estado de la incierta forma territorio en el que habito cuando todos duermen pasa por última empuja respira eso es y nos preparamos para cambiar subo arriba última carrera seguimos siguiente ejercicio vamos a quedar en tabla yo en mi caso voy a poner los codos abajo y aguanta y un minuto si puedes cerrar si quieres un poquito más los codos yo los tengo abiertos o puedes estirar los brazos y mantenerte con tus palmas de las manos en modo tabla aguanta ahí y respira por si acaso me perdiera he tendido un hilo que me sujeta a la tierra para viajar tranquilo desde el último balcón del tiempo me asomaré si tú quieres recorrerlo dilo yo ahí estaré repartiendo arte porque esa es mi cualidad te llevo de lo cotidiano a otra realidad al estado de la incierta forma aguanta siéntete te enfoca porque esa es mi cualidad te llevo de lo cotidiano a otra realidad al estado de la incierta forma ok vamos allá prensa un último ejercicio me aguanto y trabajo mis brazos de forma expresiva artística manteniendo mis piernas bien abiertas proyectando hacia afuera mi cadera mi coxis ligeramente proyectando hacia atrás evidencias de existencias simultáneas y me dejo llevar juego con mis brazos diferentes ritmos diferentes texturas un minuto ya queda poco expíralo expíralo déjate subir sácalo todo justo en el centro de una gran esfera que está justo en el centro de una gran esfera que está justo en el centro de una gran esfera muy bien último ejercicio ya estamos ejercicio de solo recuerda me elevo gran plie y vamos al arco ese elevo cadera un lado otro lado y paso por hombro de nuevo tú sola tú sola recuerda cambiar de un lado a otro que sea simétrico todos duermen territorio en el que habito con incierta forma puedes verme let's go vamos respira busca la fluidez disfruta el movimiento ya está sonríe disfruta respira ya estamos vamos allá ok muy bien enhorabuena has completado el entrenamiento gracias os quiero y seguimos muchas gracias respira bueno hemos hecho el entreno físico estamos preparados estamos listos para poder empezar a investigar a movernos un poco más a mover nuestra energía entonces te voy a ofrecer ahora tres ejercicios diferentes de investigación ¿vale? el primero tiene que ver con una conexión más desde la dimensión o etapa conceptual empieza por el concepto y bajarlo siempre bajarlo al cuerpo siempre bajarlo todo a la experiencia corporal para que se transforme y se trascienda entonces ¿cómo va a ser el ejercicio? se basa en dibujar y dibujar al principio de forma muy simple entrando y entregándote en esa visión que ves y tratar de dibujarla primero con tus manos la idea de este dibujar lo que va a generar o podrá generar en ti es descubrir dejándote llevar por la música vas a ver que vas a poder descubrir aspectos como los ritmos como las direcciones los tamaños las sensaciones la musicalidad las formas las texturas vas a poder descubrir un montón de aspectos dentro de la danza que trabajamos enfocados de por sí lo vas a poder descubrir con este juego y de una manera muy diferente vas a poder abrirte a otra posibilidad yo te invito que te pongas una música porque si no no tiene tanto sentido para poder luego armonizar con algo más allá cojas le dejas con tus manos o una de tus manos empieza por algo sencillo y deja que tu mente empiece a visualizar como caminos y dibujos y te entregues a ellos de forma que lo estés generando que lo estés viendo que sepas lo que estás haciendo y que incluso se puede puedes vivirlo como algo conectado puedes escribir a lo mejor con el dedo gordo escribir una cosa más pequeña con otro dedo dejar que se escurra toda esta cosa que estás dibujando todo todo este cuadro sí que ahora mismo parece todo como si fuera rollo la peli de Minority Report que estás como colocando cosas todo esto que está en tu cabeza te estás permitiendo como desde tu subconsciente transferir transferirlo al espacio que también es un diálogo pero también desde tu cuerpo si es como algo muy yo diría que incluso psicomágico como algo terapéutico más bien pero luego es muy creativo desarrolla mucho que tu inconsciente lo puedas ir gestionando de manera también como poco a poco también consciente con tu calidad de movimiento entonces vas a permitirte que eso vaya surgiendo esos dibujos te metes en ellos te los vas visualizando lo que quieres hacer vas viendo y lo vas a tú lo tienes claro ¿vale? no es que surja por la cara sino que va surgiendo es como un canal que tú lo vas viendo lo vas viendo lo que quieres dibujar vas viéndolo incluso a veces te vas a poder parar y disfrutar de ese momento de espacio de silencio y de repente ¡BUM! te viene algo te viene algo te viene algo sí te viene algo te viene algo te viene algo te viene algo y poco a poco vas a ir viendo que eso que estás dibujando cuando está en conexión con la música o con algo más va a generar que encuentres tamaños va a generar que de repente pare vas a encontrar un montón de recursos que se dan con la música o que tu cuerpo y tu capacidad como ser humano como creativo como ser creativo tienes y surgen en ti ¿vale? pero eso va a surgir de forma natural y vas a ver cómo vas a poder de una cosa que es que parece como muy muy cuadriculada que estás dibujando puede ser algo circular también va a parecer de repente que con la música se va a ralentizar vas a poder disfrutar de otra manera vas a poder jugarlo con los pies si vas a poder realmente entrar en un mundo muy amplio entonces una vez que puedas descubrir esto el segundo nivel lo que te recomiendo es que empieces a contar historias de forma consciente empieces a usar todo el espacio como algo ¿no? tridimensional y puedas contar esas historias también con tus manos de forma que como cuando cuentas un cuadro que el cuadro en sí tiene una historia ¿no? tiene un camino tiene un sol hay alguien que está en la casa o algo está sucediendo trata de que eso también se mueva que puedas poco a poco practicarlo conscientemente y el tercer nivel te invito a que ya que con las manos lo tienes bastante practicado lo has llevado a tu cuerpo a una parte de tu cuerpo tu inconsciente o tu subconsciente que lo trabajes también con otras partes de tu cuerpo así que dibujes por ejemplo con tus codos que dibujes con tus hombros que intentes dibujar algo y de repente sé que eso se va a romper por la música ¿no? o por algo que te induce a ello búscalo con diferentes partes del cuerpo y comienza también ahí a descubrir la disociación y la coordinación y sincronización todo esto de forma jugando de forma natural activando tu creatividad eso es lo importante ¿vale? espero que te sirva este ejercicio y que lo pruebes a tu manera bien siguiente ejercicio vamos a jugar con cómo sincronizar tu cuerpo con la música con aspectos musicales muy concretos y cómo poder si me imagino que la música es como ondas ¿no? y me imagino que ahora corto una onda y esa onda que corto es un bombo ¿no? entonces me imagino que ese bombo tendrá un principio un medio y un final dentro del sonido ¿no? como si fueran tres capas diferentes la capa de fuera la capa media y la capa de dentro ¿no? entonces hay un momento en que si yo puedo afinar y puedo tomar conciencia el bombo empieza luego el sonido es como más profundo y es como en el centro ¿no? de la onda y luego ya va saliendo pero todo eso es sonido en vibración y se sigue sintiendo bombo para ti va a ser algo muy de afinar como como investigador como artista para que tú puedas con tu cuerpo traducir el bombo al principio en el medio y al final del bombo ¿para qué te va a servir esto? para que cuando estés bailando o cuando estés creando alguna coreografía o simplemente improvisando puedas tú ser quien cree la música tú ser quien juegue con la música también que tú puedas tomar la caja en medio de la caja ¡Ca! o ¡Ca! o ¡Ca! y luego ¿no? es como jugar con ella jugar con el bombo jugar con la melodía ir por delante ir por detrás pero estar presente en eso para que tú puedas luego jugar e ir más allá que haya una una sincronía o que te ayude también a desarrollar tu capacidad de conciencia con la música de maneras diferentes ¿vale? eso lo vas a descubrir tú tampoco quiero darte todas las claves porque yo tampoco la sé es una experiencia continua ¿no? de sabiduría entonces te invito a que lo hagas primero de forma más fragmentada coge un bombo practica con los bombos practica con la caja cómo es moverse fuera de la caja antes de la caja dentro de la caja después de la caja o más tarde y tratar de sentirla para ver cómo cómo tu mente cómo tu mente asimila eso ¿no? qué efecto tiene a nivel mental en tu realidad eso ¿no? cuando lo mueves así búscalo trabájalo a ver si te sirve y luego como reto te invito a que hagas una improvisación y que lo estés utilizando de forma fluida de forma continua te salgas entres lo utilices te salgas y descanses de ello a ver de qué manera eso de qué manera eso te ofrece la oportunidad de un camino nuevo de expresión de una manera nueva de jugar con tu cuerpo una calidad de movimiento también diferente espero que lo puedas disfrutar bien muy bien una vez que hemos practicado estos dos ejercicios de improvisación cosa que en realidad puedes practicarlo a la manera que tú quieras o en el orden que tú quieras aquí tengo una hojita porque este ejercicio es pertenece mucho más a al plano ideológico el segundo ejercicio del bombo para mí tiene que ver más con un plano sensorial con el sistema nervioso y con tu cuerpo y el primer ejercicio con un plano conceptual en este caso es un plano más ideológico y cuando algo es tan sutil y pertenece al mundo de las ideas a ese océano infinito sin reglas es hay que invertir mucha conciencia para llevarlo al cuerpo y corporalizarlo entonces yo quiero compartiros mi reflexión para que ustedes investiguéis lo podéis apuntar y ver qué significa esto para vosotros en la improvisación o en la investigación ¿se puede unir el pasado y el futuro creando un hilo presente nuevo? ¿se puede unir puedes unir el pasado y el futuro y crear un presente nuevo desde ahí? cosa que quizás hacemos continuamente ¿no? pero imagínatelo como un juego ¿no? puedo crear desde cojo mi pasado cojo mi presente mi futuro y hago un hilo nuevo un hilo nuevo genero un presente desde esos dos lados desde esos dos lados y ese presente ¿puedo llevarlo a una improvisación? ¿puedo permitirme vivir ese presente que he creado en el presente? ¿puedo sacar un patrón de movimiento de ese presente creado? ¿puedo generar una historia y representarla corporalmente? permítete la confianza de abrirte a algo nuevo a alguna reflexión una posibilidad nueva que te abra esta puerta y a ver de qué manera puedes bajar ese plano ideológico al cuerpo a esa parte que lo que se siente para comprender que tiene que sentir para comprender y de qué manera hacia qué lugar te lleva todo esto luego también te invito que puedas volver a escribir sobre ello quizás te genera otro camino y puedes de ahí ir creando algo generar una creación crear construir materializar eso también nos ayuda a poder conocernos a nosotros mismos a poder trascender cosas transformarlas sanarlas permítete ser consciente del proceso también a veces y date permiso ¿vale? esta es la idea con esto con estos tres ejercicios ahora respíralo vívelos y vamos a ir ahora al tutorial donde te voy a compartir una coreo que puedas disfrutar que puedas vivir desde ahí desde ese lugar también y puedas permitirte asumir la confianza de en tu cuerpo colocar una propuesta que quizás no te pertenece del todo pero a ver qué te hace descubrir de ti no se trata de confiar en lo que yo hago en mi verdad o lo que es mi posibilidad sino de cómo es para ti y qué te aporta ¿vale? eso es lo importante sobre todo ahora tomate la responsabilidad plena de hacerlo como quieras ¿vale? nos vemos ahora muchas gracias siéntelo mama no te voy a mentir tú ya lo sabes muy bien estás como para mí y yo te quiero coger pero precisamente ahora quiero conocerte loba sedúceme la mente que la c*** cae sola colaboran con tu risa y un vino y está perfecto lo que quieras dilo eres como un libro abierto no es que no quiera tener que cada verbo tuyo me pone gesto hasta el pensamiento amo tu cuerpo pero más tu mente cómo no que seas libremente tan caliente como yo como dos perros como dos en la noche metiendo mucho bochera igual que alguien escuche hoy solo quiero disfrutar y disfrutar de igual igual como en asamblea como en un freestyle pero solo quiero aprender de tu mirar si es libertad amar sin acaparar cuando te miro yo me pongo loca por dar tu beso se me agua la boca escucho yo latir tu pensamiento y mi sombra siente movimiento me cuesta luego esa botella de vino que esta noche te viene conmigo estoy flotando en una nube que me hace pensarte ganas de verte de ir a buscarte a donde quiera que esté no paro de pensar en ti bebé y es que lo pasa también cuando tu piel toca mi piel y esos ojitos mirándome eres la mujer con la que yo quiero amanecer y de la mano el mundo recorrer a pesar de que todos quieren que esto termine hablando mal de mi esperando a que te contamines diles que al dejar de verte es imposible que agotaré todas las probabilidades de que esto no se acabe pierden el tiempo porque es lo que siento es de verdad y eso tú lo sabes ven dame la mano y paseemos donde nos lleven los pies que a donde vayas yo iré ahí estaré tú solo ríe a donde miro yo me pongo loca por darte un beso se me va a la boca escucho llorar dir tu pensamiento y mi sombra siente en movimiento quiero que me desordenen en la cama y vino pa' la madrugada suéltalo tierra inquieta suéltalo no hay rencor soy muy feliz y te quiero hermana te quiero dímelo si la discriminación del blanco al negro es triste del blanco al indio es triste el más triste del negro al negro y del indio al indio ya existe también entonces hay algo que tenemos que descubrir quiénes somos por qué existen las razas si eso se desconoce con qué derecho se arrogan unos aquello de decir soy superior y este es inferior por qué este se arroga el derecho de decirlo y por qué el otro lo acepta hola ¿qué pasa? ¿cómo estáis? bueno bienvenido al tutorial a la última parte de todo este entrenamiento esta coreo es una coreo con mucho flow habla de amor habla de una parte más sensual habla de compartirte con alguien desde ese lugar picaresco ¿vale? entonces estate conmigo porque va a ser intenso voy a ir rápido suave pero rápido también así tú lo puedes adelantar o atrasar siempre el vídeo que quieras y yo también lo puedo vivir de un modo más tranquilo ¿vale? y un poco más más rápido todo pero al final lo que quiero es que te lo puedas pasar bien ¿vale? vamos a empezar desde el principio esto empieza en un 1 ¿vale? yo voy hasta aquí mirando con mi cuerpo hacia la derecha desde aquí mi brazo va a salir antes del 1 y mis puntas van en el momento que el brazo golpea a girar hacia mi derecha lo que son los talones ¿vale? es muy importante ese giro el cuerpo hace esto 1 2 como si estuviera flotando y el brazo acompaña 1 2 de aquí va a salir en el 2 con consecuencia el brazo izquierdo el 3 nada y voy a coger me lo voy a traer me lo voy a llevar para arriba de aquí va a salir mi pierna derecha y al colocar mi pierna derecha voy a bajar doblando mi rodilla abriendo mi cadera bajando y a la vez proyectando todo mi cuerpo y cuando toque voy a volver a subir y esto es un 6 cuando suba las cuentas serían ¿vale? tranquilamente 5 6 7 8 1 2 3 y a 4 5 6 desde aquí voy a tirar para atrás con mi pierna derecha voy a hacer un waves con la derecha 7 y 8 con un poco de ritmo ¿vale? sería esto la idea es 7 8 en el 8 voy a rebotar con mi cadera hacia arriba voy a volver a bajar 1 voy a seguir girando 2 libre con los brazos y punta me agarro mi cabeza al menos yo lo hago ¿sí? ¿vale? la interesante es la punta cerrar tu cadera voy a hacer punta y de aquí voy a relajar dice loba loba voy a hacer como una garra con mi brazo izquierdo y voy a volver a bajar 4 y suave ¿vale? ese es el movimiento vamos a hacerlo con cuenta desde el 5 si he hecho 4 5 6 7 8 cadera 1 2 y 3 y 4 y lento 5 ¿vale? sería este aquí en el 5 relajo ¿vale? muy lento 5 8 el peso lo vuelvo a cambiar y ahora dice sedúceme la mente que la ropa cae sola 4 4 loba de aquí sedúceme la mente haz lo que quieras lo que sientas que la ropa cae sola voy a hacer con mi cadera un 8 ¿vale? empezando por mi derecha echo el peso en mi izquierda y hago derecha izquierda derecha izquierda plie subo ¿vale? este es el movimiento derecha izquierda derecha izquierda subo intenta que no sea así solo sino en 8 ¿sí? empezando por delante yendo por detrás mi brazo aquí dice que la ropa cae sola ¿vale? entonces mis brazos van a subir a medida que mi cuerpo baja y mi cadera baja desde aquí voy a abrir y desde aquí los voy a llevar aquí atrás ¿vale? el movimiento en sí sería desde el 4 4 y 5 6 7 y 8 y 1 2 y golpeo en el 2 dice regálame tu risa entonces ríe un poco sonríe ¿vale? 1 2 y luego viene regálame tu risa y un vino está perfecto colabora con tu risa y un vino perdón colabora con tu risa y un vino está perfecto eso dice ¿vale rapero? entonces vamos a recordar hemos hecho 7 y 8 y 1 2 desde aquí mi pierna derecha se va a ir para la izquierda a la vez mi brazo izquierdo va a salir para la derecha ¿vale? y yo me imagino aquí que soy como un camarero ¿vale? porque hice un vino entonces en la mesa pum cojo me pongo el brazo de aquí voy a hacer un slide abro mi cadera y cojo el vino cojo el vino y desde aquí sin que nadie se lo espere lo voy a sorprender a la gente y voy a romper el tapón y lo voy a tirar lejos lo tiro lejos desde aquí me da la picada y lo que voy a hacer es como romperlo como si tuviera un arco voy a tirar la pierna para atrás y aquí avanzo, avanzo, avanzo y una pequeña contracción ¿sí? la idea y relajo ¿sí? vamos a hacer todo desde el principio así lo puedes respirar desde el principio 5 6 7 8 1 2 3 y ya 4 5 6 baila 8 1 2 y ya 3 y ya 4 y 5 6 7 y 8 y 1 2 3 4 5 6 esta es la idea ¿vale? importante aquí 5 6 una contracción y relajo una vez que estoy aquí he relajado mi pierna la voy a dejar aquí arriba a la derecha porque viene un 7 y a 8 ¿vale? eso es un un golpe dos bombos ahí fuertes en el 7 es 7 ¿sí? 7 como si quisiera ahuyentar algo una mosca o pizar una mucaracha y vienes para arriba y de aquí voy a hacer de nuevo derecha e izquierda y bajo por consecuencia ¿sí? sería 5 6 7 y y en el 8 libro abierto que es una caja libro abierto abro en la caja ¿sí? 7 y ya 8 aquí en el 1 conecto paro el brazo y conecto con la derecha la rodilla derecha 1 ¿sí? roto toda la rodilla 1 y todo mi cuerpo rota y en el 2 acabo de girar ¿vale? será 7 y a 8 1 2 y en el 3 voy a hacer un salto grande y dice yo no es que no quiera tener sexo ¿vale? en el 3 reboto y caigo hasta el 4 en el 4 me inclino hacia mi izquierda ¿vale? esto va a ser importante una vez que llego aquí lo que quiero que practiquéis es esto de cambiar el peso y liberar tu pierna ¿cómo será? si estoy aquí puedo liberar mi pierna izquierda entonces una vez voy a la derecha puedo liberar mi derecha ¿sí? jugar con esto voy y cambio voy y cambio primero voy y luego cambio una vez habéis practicado esto al llegar al 3 3 4 voy a salir 5 vuelvo hacia mi y desde aquí voy a echar el peso en mi derecha y voy a hacer una patada con la izquierda ¿cómo lo voy a hacer? fíjate mejor míralo mira y vuelvo ¿vale? derecha rodilla y patada izquierda es muy importante ¿vale? como recibo el suelo también como recepción vuelvo a repetirlo desde el 5 vamos allá está bien conmigo ¿eh? hace 5 6 7 y 8 1 2 3 me toco 4 reboto 5 y a 6 y desde aquí fíjate muy fácil ¿vale? y a 6 y hago 7 y a 8 y subo ¿vale? este rápido hace 7 y a 8 una más 6 7 y a 8 1 sale abro todo mi cuerpo mis rodillas cierran y 2 3 y en el 4 voy a echar mis peces en la rodilla y voy a hacer un redondo completo voy a sacar en el 5 la pierna y desde aquí el reto de hoy ¿eh? del suelo que ya venimos con el suelo de aquí voy a meter mi pierna derecha por detrás de la rodilla izquierda y me quedo y me siento que es ratito ¿vale? esto va a ser importante ¿bien? volvemos vamos a volver desde un poco antes del 5 vamos a tomarlo desde el momento de la pierna que es un 3 y ¿vale? he vuelto del giro y hago ra ra lo va suave 5 6 7 y a 8 1 risa vino 5 6 pum 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 ca 2 y 3 4 5 y a 6 7 y a 8 1 2 va 1 3 4 5 6 aquí viene el reto una vez estoy aquí ¿vale? he relajado voy a pasar mi peso desde mi cadera ¿vale? mi cadera voy a cambiarla y desde aquí voy a poder ir hacia el otro lado y como un aspirar estaré escuchando como si quisiera escuchar algo con mi oído derecho voy a ir al suelo es como que ¿sí? y desde aquí voy a cambiar voy a hacer una torsión voy a cambiar voy a cambiar y voy a volver a esta posición te lo voy a enseñar un poquito más lejos y un poquito más claro ¿vale? una vez que he llegado a este momento que es un 1 2 3 hago un círculo 4 pasos peso a la izquierda 5 de aquí salto 6 y desde aquí en realidad lo voy a hacer rápido para que lo veas es como una espiral como si quiera hacer una torsión y desde aquí vuelvo ¿vale? investigalo porque todo tiene que ver por donde empiezo yo empiezo por estar aquí sentado ¿vale? tengo mi peso en la derecha yo tengo que cambiar mi brazo ¿vale? cambiar el brazo es muy importante y empiezo siempre por mi cabeza roto mi cabeza y luego ya entro con todo mi cuerpo mi cadera y primero son mis piernas las que activan y ya mi brazo me empuja bien una vez estoy aquí ahora repasamos todo ¿eh? lo sé, lo sé sé que estoy yendo al full pero sé que estás conmigo de aquí una vez que he llegado 8 ¿vale? en el 1 aquí está el reto voy a hacer un tirón con mi pierna y con mi cadera voy a hacer una waves primero la voy a hacer rápida para que la veáis y relajo ¿vale? ahora diréis Dios, esto no lo puedo hacer tranquila, tranquilo prácticala de este modo mira lo primero que tienes que hacer es pensar que tus brazos te van a ayudar ¿vale? tienes tus brazos no los despegues de tu del suelo no los despegue por abajo ¿vale? de aquí vas a subir vas a poner el peso en tus brazos en tu pie izquierda y aquí vas a dar una patada cuando des la patada por consecuencia se va a venir la cadera hacia arriba y desde aquí la vas a bajar vas a traer tu cuerpo adelante y vas a relajar y luego de aquí vas a poder bajar para acabar de sentir todo el movimiento ¿vale? te lo vuelvo a repetir sería y bien una vez practiques esto de forma rápida vas a poder poco a poco entender de dónde viene la fuerza que viene de tu cadera y de tu pie y poder relajar poco a poco los brazos ¿sí? la idea es que puedas una vez que hagas esto y hayas practicado relajar es lo mismo chicas chicos es lo mismo una vez llego aquí voy a colocar mi brazo otra vez con un perro ¿vale? porque hablas de la relación como si fueran perros no es nada obsceno ¿vale? ya lo veréis entonces aquí haré un gesto de dos y aquí voy a cambiar las piernas y cuando hago el 3-4 mi cadera me va a ayudar ¿cómo? mi pierna derecha que está aquí en el suelo que tiene el peso me va a ayudar a poder echar mi cadera hacia arriba y aquí es un salto ¿vale? esto es un salto hay que practicar este gesto una vez practiques este gesto vas a poder hacer también el otro gesto que es entrar con tu brazo izquierdo por debajo tu cabeza se echa hacia el lado y vas a poder echarte sobre tu hombro ¿vale? estas son las dos cosas básicas ¿sí? las dos cosas básicas para poder luego conectar lo que voy a hacer una vez tienes este salto ¿vale? con la pierna derecha y una vez tienes este momento de hombro y puedes sostenerte aquí el reto será que estando aquí ¿vale? tienes que saltar y llevar tu pie izquierda muy lejos y colocar como si fuera un ninja ¿vale? el culito un poco arriba y de aquí en el 5-6 voy a relajar y mi cabeza se va a ir para el otro lado hacia mi brazo izquierdo ¿sí? esto es importante ¿vale? practícalo en casa muy lento vamos a hacerlo de un poco antes desde el 1 ¿vale? estamos en el 7 y ya 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 y ¡ja! y 3 ¿vale? y 3 y en el 4 salto 4 ¡buah! para 5 6 y desde aquí tengo mi mano derecha que me está ayudando a poder empujar ¿a que sí? pues voy a empujar y me voy a ir hacia mi mano izquierda ¡shhh! codo que se vea claro ¿sí? de aquí voy al otro lado y subo un poco más y desde aquí hay que dar fuerza ¿eh? hay que hacer fuerza aquí y de aquí voy a bajar en el 1 1 como una princesa en el 2 limpio el suelo ¿vale? 2 3 4 y de aquí hago 5 seguimos seguimos queda un poco 5 y 6 reboto 7 y por detrás hago y a giro 8 1 2 bien queda coreo ¿eh? porque es muy larga y la vamos a poder disfrutar ahora parece difícil o parece un poco como muchos pasos pero luego ya verás que lo vas a poder disfrutar vamos a una cosa vamos a hacerlo desde el principio todo tranquilamente un poquito menos que a tiempo para que lo puedas memorizar todo mezclado ¿vale? estoy contigo principio 5 6 7 8 1 2 3 y ya 4 5 esto es suave 6 bailo 8 1 2 3 y 4 5 6 7 y 8 y 1 2 3 4 5 6 7 y 8 1 2 3 4 5 y a 6 7 y a 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 y 3 4 5 6 7 y 8 estos son unos peritos ¿vale? una guitarra y aquí 1 2 3 4 me siento 4 5 6 de igual igual dice aquí de igual en el 6 reboto 6 7 8 7 8 1 2 sigo sigo de aquí 2 un chase pierna pierna talón relajo ¿vale? eso será 1 2 pierna abro mi cadera hacia atrás pierna puntita talón relajo voy y de aquí voy a hacer doble bounce en 3 movimientos ¿sí? primer movimiento siguiente movimiento último movimiento ¿sí? hacer 1 2 chase relajo doble en el doble como si tuviera una comba ¿sí? como si tuviera una comba saltando no voy a dejar de hacerlo ¿sí? boom y saco un guitarón 5 y 6 ¿sí? desde el 2 1 2 después del giro 3 y 4 5 y 6 que ya estamos de aquí 7 y 8 pierna derecha 7 patadas y y aquí dice amar sin acaparar salto y sale de mi corazón boom y me inclino espalda recta para empezar a bailar un poquito más de salseo ¿vale? ese es el 8 un poquito de antes vamos a retomarlo desde el momento que estamos aquí en el 4 ¿vale? hemos hecho hemos fregado el suelo 3 4 levanto fuerza en el coccyx y en el culo 5 6 7 y a 8 1 tranquilos 3 y 4 5 y 6 7 y 8 1 2 en el 3 con mi izquierda mis sombras hacen esto ¿sí? este movimiento le doy espacio a mis hombros y cuando voy a la izquierda con mi codo voy a la izquierda con mi peso ¿sí? de aquí que estoy recto rompo el movimiento pulo atrás caigo 4 5 aire 6 golpeo 7 8 izquierda derecha y en el 8 en realidad es con la izquierda de nuevo 8 y entro ¿sí? 8 y hago todo el proceso de espiral hasta caer en un 2 2 como tú quieras aquí lo vuelvo a repetir ¿vale? tranquilamente la idea era un poquito de antes a veces me pierdo a veces tengo lapsos ¿eh? así que puedes pasarlo para atrás para adelante he hecho ehm eh ya estoy casi ¿eh? ya estoy casi ¿eh? vale desde el 2 2 3 y 4 5 y 6 7 y 8 1 2 3 4 5 y 6 7 y 8 1 2 y mira ahora bailo 3 derecha 4 izquierda salsa 5 y 6 y ahora viene un pum 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 y sale izquierda a derecha ¿vale? lo voy a repetir hace 7 y 8 golpeo primero y en el siguiente golpe sale con mi izquierda y con mi derecha y ahora mis brazos ¿vale? pum 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 esa sería la idea ¿vale? acordaros 8 1 2 bailo bailo golpeo atrás y esto es aire aire golpeo ¿sí? golpeo y me vengo 7 y 8 entro en la espiral y ayuda a que mi talón recupere todo el movimiento apretando con con tu base de pie izquierdo ¿sí? y aquí este momento es muy íntimo porque es el estribillo ¿vale? es el estribillo entonces es como o 2 es un 2 2 baila imagínate que hay alguien contigo ¿vale? baila baila ah 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 tum tum desde aquí coloco piernas ahora me olvido de los brazos pierna aquí desde aquí voy a pasar de este movimiento de aquí voy a pasar al talón derecho en el aire y aquí voy a volver a hacer un plie ¿sí? este es el gesto mira ajá 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 paso por mi talón derecho ¿vale? y hago pie y me hundo y abro mi cadera abro mi cadera sí solo dos veces mis brazos que estaban aquí ¿a que sí? en el primero se me van a quedar y en el segundo un wave abro wave para ir aquí chiquitito aquí chiquitito y ahora voy a hacerlo como un contratiempo y me voy para atrás mis hombros están aquí como muy muy íntimo yo este momento es muy para bailar es muy para adentro para sentirlo para fluir ¿vale? entonces chú chú chiqui 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 chá 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 ¿hasta aquí? vale otra vez bien he hecho chiqui 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 pam 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 desde aquí mi cadera está hacia la derecha la vuelvo a cambiar de aquí la vuelvo a cambiar de aquí vuelvo a poner el pie y de aquí voy a hacer como un sushi cue pequeñito con la punta y ahora otro más y golpeo ¿vale? que es de un tres vamos a ir con las cuentas las cuentas espero que no se me vea tan acelerado que estoy aprovechando que tengo una energía clara ¿vale? entonces venimos de el momento de por ejemplo el ocho ¿vale? ocho dos tres cuatro cinco y seis siete y ocho y uno dos tres cuatro cinco y seis y siete y ocho un dos y aquí como si me golpearan y me echaran para atrás tres y cuatro y ¿vale? esta es la idea una vez que llego aquí voy a empezar a jugar con las waves pero aquí cuidado porque ya no será todo fluido la vamos a traer como al foundation a la base como se usa la wave para entenderla para poder aprenderla que es primero por articulación vamos a centrarnos en la articulación primero de la muñeca y además el detalle es que cuando subo la voy a identificar subiendo y bajando que es tensionando y relajando ahora voy al codo voy al hombro voy al pecho y voy a la cadera directamente ¿sí? sería la idea cinco y seis y siete mi paso que ya lo veréis más veces ¿vale? mi paso famoso y de aquí voy a abrir de nuevo y también mi pie en izquierda la voy a echar para el lado desde mi talón ¿sí? sería pic pic y de aquí voy a cerrar y cierro aquí en un i y aquí comienza otra parte de la corea ¿vale? vuelvo a repetir desde un poquito antes si vamos a hacerlo desde el ocho ocho en el momento que giramos en el ocho de antes ocho uno dos seis tres tres y cuatro cinco y seis siete y jamás sin acaparar dos tres cuatro cinco y seis siete y ocho un dos tres cuatro cinco y seis siete y ocho y pan 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 ta 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 y siete y ocho y dos tres y cuatro cinco y seis y siete y ocho y esto es rápido ¿vale? coge aire yo también lo necesito desde aquí cuando he llegado empieza el uno y aquí es estoy flotando no 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 está flotando tómatelo como como si estuvieras en las nubes ¿vale? la idea es subir con los brazos uno dos tres cuatro cinco seis y en el seis rebote es como seis con un pequeño efecto visual esa es la idea tómatelo con calma ¿vale? los brazos activan todo el cuerpo bien dice estoy flotando ganas de verte de ir a buscarte ganas de verte de ir a buscarte K vamos a cogerlo ¿vale? vamos a usarlo pero aquí tienes tiempo como un ocho ¿vale? uno esto es un I ¿vale? I y en el uno empieza uno dos tres cuatro cinco seis y aquí en realidad cinco yo diría que cinco seis o seis y siete ya es el ganas de verte ¿vale? el ganas de verte estés como estés tus brazos desde el derecho al menos a mí es como si me tiraran para atrás un poco matrix y me vuelven a retroceder ¿vale? esa historia que ya hemos repetido antes de ir a ganas de verte es como ganas de verte pero algo me tira para atrás ¿vale? entonces reboto ganas de verte y de aquí de ir a buscarte tu cuerpo va todo tu cuerpo de ir a buscarte K y en el último momento K ¿bien? las cuentas aquí son un poco raras así que te las voy a cantar o voy a intentar hacerlo lo mejor posible con el vídeo del baile lo podrás ver muy bien ¿vale? yo te enseño bien el movimiento lento para que lo entiendas una vez estoy aquí he hecho todo el movimiento ¿vale? ¡ah! ¡ah! de ir a buscarte sorprende ¿vale? de aquí ganas de verte perdón de ir a buscarte K de aquí es un momento ahora como de picardía ¿vale? de flow y vas a bailar primero vas a dar como dos acentos muy de groove muy de de movimiento cadera hacia atrás y cuerpo hacia delante o a lo mejor quieres hacer así lo que te salga ¿vale? la idea es que bailes ahí es como K eh eh y voy a seguirlo saltando con mi cadera será ah 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 doy doy ¿vale? serán dos pero cuidado que en el último ya voy a hacer otra cosita que es un happy fit entonces ten cuidado ¿vale? la idea es de ir a buscarte K a donde quiera que estés no paro de pensar en ti bebé ¿vale? K a donde quiera que estés no paro de pensar en ti ve happy fit ¿sí? happy fit vuelvo me toco vuelvo y ahora aquí los talones y me caigo ¿vale? cuidado ahí la idea es mantener ¿vale? esa es la idea ¿bien? entonces he hecho ocho bailo bailo y y y ah 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 buah ya y dice eh de ir a buscarte a donde quiera que estés no paro de pensar en ti bebé y es que no y es que te espera no paro de pensar en ti bebé y es que y es que lo lo paso tan bien cuando tu piel toca mi piel cuando tu piel toca mi piel ¿vale? de aquí cuando tu piel y hace toca ¿vale? este es rápido toca mi piel y aquí dice tus ojos mirándome abro y miro si es el movimiento de los brazos entonces he llegado aquí ya rápido rápido voy una onda y de aquí voy a seguir esta onda mire primero lento ¿vale? y después dos un poco más rápido las piernas van a hacer un caballito con la izquierda izquierda derecha izquierda derecha la que se levanta es la izquierda ¿vale? la derecha solo cuando por consecuencia se levanta pero yo no la despego ahora si tu quieres despegarla puedes despegarla yo hago ¿vale? y a la vez y voy mirando ¿vale? porque tiene que ver con la lírica entonces pie 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 mirándote y aquí hay un piano con una guitarra creo que es un 5 ¿vale? vamos por un 5 de aquí 3 4 y de aquí voy a sorprender voy a caer al suelo abro subo mi cadera vuelvo bueno no un 5 no es un 8 creo ahora lo vemos pero lo importante es el movimiento ¿vale? por favor confiarme de aquí vuelvo y vuelvo a salir en un 2 este 2 abro mi cadera si es como abro mi cadera subo primero estiro todas mis rodillas aquí entro como en un círculo como si tuviera volumen genero volumen en mi cuerpo importante no me quedo así ¿vale? genero volumen primero atrás luego como un wave para ir adelante ¿sí? generar este estirar de espaldas y de aquí voy a abrir el brazo voy a abrir mi cadera y voy a tirar como si fuera una espiral hasta volver a este foco ¿vale? entonces echo mirándote show 1 2 3 4 5 6 7 ¿vale? y de aquí con la piel izquierda corro corro y caigo en una caja voy, voy, voy de aquí voy a relajar me vacío vuelvo a estirar y genero una diagonal si una diagonal clara y de aquí algo me vuelve me vuelve, me vuelve, me vuelve y de aquí voy a buscar un full spin mano derecha mano izquierda pie pie giro para poner el pie derecho ¿vale? esto investigalo lento te lo vuelvo a hacer un poquito desde antes vamos a tomarlo dame un momento dame tregua dame tregua desde aquí ¿vale? desde ganas de verte de ir a buscarte a donde quiera que estés no paro de pensar en ti bebé y es que lo paso tan bien cuando tu piel toca mi piel tus ojos mirándome pam pam la mujer con la que quiero amanecer dice aquí ¿vale? y de aquí corro corriendo caja y aquí voy a relajar ¿vale? si no me equivoco esto es un 5 ¿vale? 4 5 y 6 no espera esto es un 7 8 7 8 y 1 2 3 4 5 6 creo que es un 2 un 2 o un 8 ¿vale? ya veréis por qué ahora lo entenderé pero esto es una caja ca de aquí eso es un tiempo ca relajo y oh y mano mano pie pie mi culo está abajo ¿sí? mi cosi está abajo no está arriba esto si te lo enseño aquí para que lo veas es y una patada ¿vale? la patada es el 5 5 5 y 6 5 y 6 7 y 8 la cabeza para que coinciden el 7 y 8 ya verás que te coincide todo lo demás piensa que es una caja ¿vale? aquí dice es que lo paso tan bien cuando tu piel toca mi piel tus ojos mirándome con la mujer que quiera amanecer y el mundo recorrer y el mundo recorrer ¿vale? se escucha un y el mundo recorrer 5 y 6 de aquí 7 el 7 y son pierna izquierda rodillas vuelvo si es como un golpe 7 y 8 conecto la cabeza ahí con mucho flow ¿bien? el 7 me da igual que sea 7 o 7 7 lo que tu quieras 7 me da igual ¿vale? en el 8 8 ahora repito todo seguido 8 y aquí lo que voy a hacer es bajar con mi cadera ¿vale? al bajar con mi cadera abro mi rodilla derecha y cuando abro mi rodilla derecha la voy a relajar y ahora para cambiar a la otra rodilla primero voy a dar un golpe con mi cadera ¿sí? y ahora vuelvo a dar y ahora suave para ir un poco más lento y doy una contracción es un paso más africano ¿vale? la idea es esta en verdad como cerrando tu rodilla pero bueno puedes cerrar las dos rodillas para cambiar o dejar la rodilla abierta y cambiar yo mis brazos los tengo como por aquí para darle volumen para tener una energía conmigo ¿vale? para darle más más flow más rollo busca tu propia forma orgánica ¿sí? a nivel de lírica esto decía mundo recorrer contigo porque porque dejar de verte es imposible ¿por qué dejar de verte es imposible? entonces aquí es como muy muy sensual ¿vale? dejar de verte es imposible ¿vale? esa es la idea entonces siete y ocho un y dos y tres cuatro pierna patada derecha monasterio ¿vale? el monasterio es este movimiento un básico un paso social rodillas aquí le puedes meter hombro le puedes meter bounce puedes meter cabeza ¿vale? este es un movimiento y hay por supuesto muchas variantes entonces cuando yo he terminado este movimiento en un relentizo cuatro vuelvo a bailar vuelvo a bailar hard length shake hard length shake hard length shake primero izquierda para adelante ¿sí? izquierda derecha y saco mi rodilla desde aquí voy a hacer un cool moedoy como yo le llamo y voy a parar en el uno ¿sí? uno ¿vale? uno dos uno dos y lo suelto para liberar mi pierna izquierda doble bounce doble bounce caigo con un brazo ¿sí? entro por aquí como si quisiera meterlo en un tubo seis esto es un seis y aquí haces siete y como si estuvieras pensando ocho te he hecho rápido ¿no? un poquito más lento ¿vale? vamos a tomarlo desde antes desde el cinco he hecho mirad doble cinco seis diez siete recorrer caa boom boom rápido cinco y seis siete y ocho porque estar con ti es imposible caa boom caa chuk chuk boom dos libre libre roto ¿vale? cruzo cruzo cae cinco seis seis siete y ocho siete y ocho ¿todo? ¿lo hacemos todo? luego verás que lo entenderás bien cada cosa porque la hago con la música hay cosas que se me olvidan ¿vale? que lo estoy haciendo todo el tirón bien vamos a hacer toda la corio entera ¿vale? hasta este momento siete y ocho y vamos a ver cómo va fluyendo ¿ok? luego tú ya sabes que la puedes probar con música desde el principio venga vamos ¿eh? que ya estamos busca el flow hago lo que puedo ¿eh? cinco seis siete ocho un dos tres y a cuatro cinco seis siete ocho un dos tres y a cuatro y cinco seis siete y ocho y un dos vino uno dos seis siete y ocho un dos tres cuatro cinco seis siete y ya ocho un dos tres cuatro cinco seis siete ocho un dos y tres cuatro cinco seis siete y ocho un dos tres cuatro cinco seis siete ocho un dos seis tres cuatro cinco y seis siete y ocho un dos tres cuatro cinco seis siete y ocho un dos tres cuatro cinco y seis siete y ocho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, ganas de verte, de ir a buscarte, a donde quiera que esté, no paro de pensar en ti, bebé, y es que lo paso tan bien cuando tu pie toca mi pie. Esos ojitos mirándome, no puedo, van a ser, 2, perdón, mundo, recorre, 8, caigo, 1, 2, 3, y 4, 5, 6, 7, y 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. No veas, ¿no? Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, vaya palizón, ¿no? Pero estamos ahí, estamos ahí. Va, que podemos. Respiremos hondo. Vamos, que queda poco, entre comillas, porque te estoy lanzando todo el reto del alcorio para que luego la puedas disfrutar. ¿Vale? Estamos en 1 y 7. 7 y 8. De aquí, 1 relajo. De aquí, 2, talón para atrás. De aquí, y, cambio, 3, y, 4, y el y a 5, con los pies el mundo recorrer. Dice, con los pies el mundo recorrer. De aquí, con mis pies voy a hacer un giro. Un poco así como cochinilla, ¿vale? La idea era, 8, 1, 2, y 3. Aguanto los brazos si quiero. Y de aquí los voy a soltar y voy a disfrutar. Y es como si algo me quemara o quiero jugar. Y cuando llego, rompo por la izquierda, voy a la derecha, me pongo el brazo, subo mi talón, empujo como si fuera un backslide, y vuelvo a entrar. ¿Vale? La idea aquí es... O puedes hacer el brazo el contrario, ¿vale? Cambiar. El brazo, lo que hago aquí es un balance, ¿vale? El contrario, posición. De aquí, evidentemente, simplemente pongo el brazo, estoy en el mismo punto, ¿vale? Los dos, aquí no es oposición, pero aquí, cuando hago este, cuando piso y llevo el peso al otro lado, hay un momento en el que voy a cambiar mi peso para poder cambiar de nuevo, ¿vale? Eso es un backslide. Entrénalo. La idea es que puedas hacer derecha, pisar, relaja, ¿vale? Y al relajar puedes cambiar el peso y de aquí ya te puedes traer el otro pie para volver a cambiar. ¿Sí? Esa es la idea. Sería peso, empujo, cambio, voy y vuelvo a cambiar el peso. ¿Sí? La idea es esta. ¿Bien? Se fusiona, ¿no? Entonces, yo un poquito antes, ¿vale? Un poquito antes. Vamos a hacer un poquito antes del 7. Hace 7 y 8. 1, 2 y 3 y 4. Y a 5, 6, 7, 8 y ¿vale? 8 y con la puntita y y en el 1 voy a cerrar mi pierna y en consecuencia todo mi cuerpo va a ir en espiral. Deja que esto sea natural. No lo hagas tú, ¿vale? Deja que vaya natural. 3, 4. Y aquí venimos otra vez. La idea es que este movimiento, ¿vale? Sea natural, que sea como desde tu cuerpo, desde tus piernas y suba en espiral. Deja que sea natural. Y bajas, ¿sí? Deja que se desarrolle. Slide para empezar el estribillo de nuevo. ¿Bien? Entonces, es un poquito más rápido, ¿vale? Vamos a hacerlo un poquito más rápido. Todo esto es más rápido ya hasta llegar aquí, que es todo seguido, pero un poco más de flow y agua. ¿Vale? Eso sería. He hecho 6, 7 y 8. 1, 2 y 3, ¿vale? 1, 2 y 3 y 4. Y en 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Desde aquí, cadera, ¿sí? Este movimiento te va a ayudar mucho a cambiar tanto de lados, ¿vale? Como ahora lo que viene, que es un movimiento base. La idea de este movimiento es liberar una pierna, en este caso a la derecha, y al colocar y poner el peso a la derecha, liberas tu talón. ¿Vale? De aquí lo mismo, ahora. Libero la pierna izquierda, y mientras coloco mi peso en el talón, para poder rotar, ¿sí? Y lo libero de nuevo. Lo mismo, libero, coloco. Libero con la punta, talón, coloco. Incluso si quieres, no hace falta que liberes la pierna, ¿sí? Puedes hacerlo así. Y ahora, cambiar el peso. ¿Ves tu cadera como rota? Primero hacia atrás, y luego hacia adelante. Atrás, adelante. Atrás en la transición, adelante, ¿sí? Aquí vamos a hacer unos cuantos. Esto era... 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nada, suave, y empiezo de nuevo. 1, 2, Corro, 3, 4, ¿vale? Creo que esto es un 4, mejor dicho. 3 y 4, ¿vale? 3, con la derecha primero. 3 y 4. Esa es la idea. ¿Vale? Pero recordad que es... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, y 4, 5, 6, 7 y ya. 8, 1, 2, twist. ¿Vale? Estamos ahí. ¿Sí? Un momento, me voy a poner el cordón. ¿Vale? Esto es natural como la vida. Sé que las clases online no van a sustituir nunca a una clase, pero hoy me siento casi, casi como si estuviera en una clase porque estoy en mi rollo, ¿vale? Y estoy con ustedes. Entonces, ¿qué hago con los brazos? He hecho todo este momento, ¿no? Del estribillo, suave, de bailar. Luego ya puedes complicarlo más, puedes buscar la manera de hacerlo de otra manera, investiga tú desde ahí. Ahora, los brazos van a hacer en el 6, empiezo en el 6, en el 5 nada, ¿vale? El 6 se hace 6, A, y de aquí es 6, 7, I, eh, perdón, 6, 7 y A, y aquí dice agua en la boca, agua en la boca, 8. De aquí, 1, 2, y ya el correo, ¿vale? Entonces, hace 5, 6, 7 y A, 8, 1, 2, 3 y 4, y en el 4 ya, acordáis que era la cadera ya, 4, ¿vale? Al saltar. Entonces, de aquí, subo los brazos, subo los brazos, subo los brazos, y aquí viene el momento de 7 y A, ¿no? 7, ¿vale? Conecto e intento hacerlo en 90 grados, lo máximo posible, paro 7 y aquí, y A, líneas también, mucho espacio aquí. Sí, en el 8 ya, era este, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo con los brazos. Tú ya lo puedes repetir luego lento, ¿vale? Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y A, ¿vale? Este es el punto. De aquí, 8, nada, me preparo, 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7, hay un pequeño bounce, ¿vale? Un I A, ¿vale? Y 7, I A, esto es un A, ¿vale? I A, 8, inclino todo mi rodilla, 8, espacio, 1, y de aquí voy a girar mi cabeza, ¿vale? De aquí es, 8, 1, no, perdón, 2, 8, 1, 2, giro mi cabeza, 2, y, paso famoso, de aquí, cambio, pap, cambio el cuerpo, ¿vale? Me inclino hacia atrás, voy hacia adelante, voy hacia arriba, ap, abro, relajo, y aquí viene un momento loco, ¿vale? Ese es el paso. Otra vez, vamos a hacerlo de nuevo, un poquito antes, vamos a retomarlo, desde, 5, 6, 7 y, 8, 1, 2 y, 3 y, 4 y, 5 y, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y, 8, 1, 2, 3 y, 4, 5, 6, 7 y, 8, 1, 2, 3 y, 4 y, 5 y, 6 y, y aquí viene un la, 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 la. Un momento lo cubra, ¿vale? Lo cubra como tú quieras. De aquí está todo contenido y de aquí de repente la, 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 la. Y lo sueltas todo. importante eso, que te dejes llevar la la la, desde aquí momento improvisación, aquí viene el reto antes te he dejado, te he propuesto un movimiento o un camino desde lo mío, desde lo que yo siento ponlo en dudas, prácticalo descúbrete de través de mí, pero que sepa que es mi verdad en este momento no tiene que ser la tuya, ahora te voy a proponer un reto para, con tu improvisación con tu forma de expresarte el reto es de seguir una música una parte de la música, pero a tu rollo y lo vas a hacer tirando al suelo entonces de aquí me voy a ir con un coro de la patata cambio la energía, cambio la energía y dice, suéltalo tierra inquieta, cojo el cielo lo señalo y de aquí es papam, pim, pom, pam pim, pom, pam, pam pim, pom, pam, pim, pom papam, pim, pom, pam, pim esos acentos de guitarra, son los que yo quiero que juegues en el suelo, pero a tu rollo ¿vale? si yo he dicho papam, pim, pom yo puedo hacer papam, pim, pom, pam, pim, pom papam, pim, pom, pam, pim, pom papam ¿vale? por ejemplo entonces desde aquí en el último piano guitarra mejor dicho el ocho lo que voy a hacer es una patada a los Michael Jackson y me voy a levantar pam, ocho y de aquí hay otro piano que ya entra dentro del otro ocho que es un poquito más fino más un tono más elevado ¿vale? que es un ¡piam! es un 1 ¿sí? entonces nos vamos a encontrar que hay dos fases una con unas guitarritas que son más graves en la tonalidad que es tu y pero en la tierra ¿vale? como tú quieras en el suelo tu reto y luego el siguiente ya que va a ser coreo pero mucha más coordinada mucho más controlada más sofisticada más precisa y es la última parte ¿vale? entonces necesito que estés conmigo la idea después del ocho levantarte ¿sí? ¡fum! ¡piam! y otra vez papam, pim, pom pam, pim, pom papam, pim, pom es lo mismo pero un poco más con un tono más agudo ¿vale? entonces de aquí el movimiento es he llegado ¿vale? y de aquí voy a girar mi cabeza con mi brazo voy a girar de nuevo voy a subir y de aquí rebota entra la muñeca golpea y vuelve ¿vale? ese sería sería uno pim, 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 pim pim y de aquí cuando llega vamos a usar ahora el bombo otra vez pum, pum, pum es decir vamos a mezclar la guitarra aguda con el bombo que es este bombo pum, pum, pum ¿vale? es el mismo bombo entonces una vez hecho este movimiento y vuelvo a llegar de aquí viene el pum, pum, pum esta transición de aquí a aquí ya empieza el pum, pum, pum ¿vale? pum, pum, pum y dejo rebotar un poquito con mi rodilla abierta a la derecha ¿vale? entonces he llegado he ido he rebotado pum, pum, pum y de aquí en la caja siguiente porque vamos a utilizar una caja voy a salir con mi pierna derecha voy a hacer un círculo sacando mi talón y mi torso está mirando para la derecha ¿vale? de aquí voy a hacer un círculo y en el momento que ya termino el círculo voy a volver a cerrar el círculo y voy a llegar aquí para conectar y abrir mi sacar mi culo ¿vale? abrir mi pelvis digamos o sea estirar las rodillas derechas mejor dicho ¿vale? esto va a ser importante también entonces una vez llegado aquí la idea es que todo tu torso dejes que se desarrolle según el dibujo de tu cadera ¿vale? según este dibujo y esa contracción deja que el torso lo vayas descubriendo desde ahí ¿vale? la idea es que tu cuerpo o sea tu cadera de cadera hacia abajo rota también a medida que tu que tu pierna también hace el círculo esto hace importante también ¿vale? que juegues también con tu rotación de la cadera hasta llegar aquí ¿vale? tu brazo una vez estás aquí el brazo también deja que se mueva y le dé espacio el cuerpo a moverse también en sintonía con la cadera ¿vale? entonces he hecho este gesto de aquí hay un boom 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 ¿vale? esto es una caja caja de aquí boom 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 y ahora paso famoso quizás puntita de nuevo ahora abre y ahora voy a dar una patada una patada que me va a llevar ahora a tirar la patada para acá subir la rodilla como si fuera un wave coloco y de aquí la cadera va a subir la cadera con la rodilla de aquí va a subir por aquí y al subir a los hombros todo tu brazo sube y esto creo que es un 5 ¿vale? 5 6 y aquí como una flautita como una trompetita porque ahora viene otro sonido diferente que es como una flautilla ¿vale? vamos a tomarlo desde un poquito antes a veces me pierdo ¿vale? hemos hecho todo esto ¿vale? hemos hecho la corrida todo esto hemos hecho la locura de hemos hecho el suelo tu momento de impro de reto ¿vale? en el suelo de aquí el Michael Jackson el 8 me voy un poquito más atrás 1 y empiezas las guitarritas más sutiles como más agudas ¿vale? aquí golpeo vuelvo otra vez la guitarrita y flautita ¿vale? desde aquí un 7 la idea es estoy aquí colocado sale hacia arriba mi brazo ¿vale? la idea es por arriba por debajo redondo y mi cuerpo queda todavía en esta dirección de aquí va a ir mi cabeza como que quiero perseguir la flauta y en el momento que llego ¿vale? la idea es esta coloco izquierda y coloco derecha para girar de aquí mi brazo van a hacer esto como una cerilla van a hacer un círculo y van a volver sí como si quisieran hacer fuego mientras estoy haciendo esto al colocar la pierna derecha giro manteniendo mi cuerpo inclinado hasta llegar de nuevo aquí desde aquí voy a ir atrás algo como un globo infla me lo tomo de nuevo lo suelto me lo traigo por el lado derecho lo suelto y debiendo que está suelta hago izquierda derecha talón talón derecho punta izquierda y esto es un 7 8 ¿bien? una más vamos por ahí la idea era vamos a hacerlo desde el momento de piun piun ¿vale? 5 6 7 8 1 y pan tan 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 pum 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 caa pum 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 tin 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 dale la patada ¿sí? patada entra entro cadera cuerpo rodilla hombros codos vuelve flautita y empieza 7 y 8 y 1 2 y 3 y aquí la flautita es como más rápida tiralarirarirariri ¿vale? De aquí es, tira-ra-ri-ra-ra-ri-ra-ra-ri, desde aquí voy a entrar con un all-man, el all-man para hacerlo, ¿vale? Que es este movimiento, como si fuera un viejecito, ¿vale? Que viene del Foundation de Popping, la idea es poder primero practicar este balance, ¿vale? Este movimiento de cadera y hombro al contrario, que vas a poder sentir como un pellizquito y esto te ayuda a encontrar una oposición, un balance, ¿vale? Una vez que tienes derecha con izquierda, pasas por el medio, izquierda con derecha, prueba también adelante pecho, atrás cadera, ¿vale? El coxis, y al contrario, sube el pelvis y hacia atrás el pecho, ¿vale? Una vez tienes hecho, ¿vale? También vas probando y juegas con los cuatro puntos, cuando ya los tengas claros, los vas mezclando en círculos, ¿vale? Y vas rotando y vas viendo como cada uno va pasando por todo el proceso, ¿vale? También luego lo puedes hacer más largo o saliéndote de ese eje para que se pueda sentir de otra manera, que es desde aquí, un poquito desde donde vamos a utilizar el all-man, ¿vale? Entonces vamos a empezar desde aquí, vamos a encajarlo desde aquí, he hecho el slide, de aquí voy a hacer un momento de respiro, ¿vale? Con un i, hombro y la pierna arriba y mi peso está en la cadera izquierda, de aquí vamos a ir con el peso por detrás porque la pierna va a salir por delante, ¿vale? Ese equilibrio que decíamos, por detrás, de aquí voy a ir al lado porque la pierna va a ir para el otro lado y cuando llego voy a conectar el pecho por delante y la cadera por detrás. Cuando llego aquí a esta conexión voy a cambiar por detrás y la cadera por delante y sustituyo el pie. Desde aquí, pierna se queda, cabeza dos veces, una y dos, ¿vale? Eso lo vais a notar con la flautilla también. Flautilla, flautilla, abro el pecho y cuando ya no puedo más, ¿sí? Voy a abrir las manos y mi rodilla izquierda va a cerrar y voy a caer. Y voy a romper mi cuerpo también liberándolo sin mucha tensión, ¿vale? Para que no os hagáis daño. De aquí he caído y al caer viene otro pum, 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 ¿ok? De aquí el brazo va a salir por aquí y va a llegar hasta este punto. Va a rebotar, solo se va a quedar el antebrazo, va a bajar y de aquí al hacer todo el recorrido va a caer la cabeza, me va a llevar a una espiral para conectar con mi pierna izquierda, ¿vale? Mezclando con el brazo voy a sacar mi pierna derecha por arriba de la pierna izquierda y voy a picar, es esto, y vuelve, manteniendo bien tu centro fuerte para que puedas hacerlo, ¿vale? Es posible que se te quede pillado esta parte de aquí, estírala bien, ¿vale? Entonces, a la vez que sale la pierna, sale el brazo por delante. Cuenta bien el tiempo hasta que lleguen las dos cosas. Pica, el brazo se queda solo, de aquí vas, como te he dicho, esto es una caja, colocas... Esta es la caja, perdón, ¿vale? Pum, 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 ca. Pum, pum. De aquí. Pum, pum, pum. No, tum, tum, ese es el tiempo. Tum, 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 ca, pum. La caja es en la cabeza. De aquí, cuando he llegado aquí, abro, luego voy a volver de nuevo, respiro, vuelvo, paso mi peso a la mano izquierda, de aquí voy a cambiar y tengo todo mi peso en la izquierda, de la cadera arriba, voy a pasar mi mano, mi peso a mi mano izquierda, a mi mano derecha y de aquí ya tengo el momento preparado para liberar mi brazo izquierdo, hacer un saltito y a la onija, ¿vale? A la onija, cayendo, recibiendo el suelo, recepcionando de forma que no haga ruido, hago un saltito, rodilla a rodilla, ¿vale? Derecha a izquierda. ¡Bua! Suave. Y vuelvo a inclinarme por la misma inercia. Y desde aquí, en un 7 y 8, hago un slide, ¡Bum! Y en el 8, giro saltando, ¿vale? Suave, esta es la idea. Bien, más o menos. Vamos a retomarlo desde la flautita. Esto era, ¿no? Desde el principio, desde el momento de la guitarra más aguda. Vamos a ello. Sería 8, me levanto del suelo, 8, 1, y empiezo. Precisión. Pam, pam, pam. Su, y tum, 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 tum. Dejo rebotar, caja. Encuentro el movimiento ahí, reboto. Tum, tum, tum. Otra vez guitarrita. Pam, pam, y su, wey. Brazos. Flautita. Y 7 y 8 y un. Con la guitarra también, lo notaréis. Dejo que el aire vaya. Y voy encontrando este movimiento. Fum. All men. Ah. Y... Flautita. Pam, pam. Suelto, libero. Ff. Y... Tum, tum, tum. Ka. Tum. Voy. Este es el reto, eh. Fly. Y... Tum, tum, tum. Ah. Bien. Ya hemos llegado al final casi. O sea, un aplauso para ustedes que os lo merecéis porque vaya pedazo de coro que estamos haciendo y con todo el flow. Ya estamos al final, al final, al final. Entonces, respira. Respira. Te lo mereces. Sonríe. Buena energía. Flow. Recuerda un momento mentalmente toda la coreo. Todo lo que llevas ya practicado. Has escuchado la canción seguramente. Has ido entrando en flow. Lo que te transmite. Ya no queda nada. Dan las gracias. Y ahora terminamos con lo que sigue. ¿Verdad? Te espero ahora. Bien. Llegamos a la última parte. ¿Vale? Ya está, ya está casi. El sonido es... Pam, pam, parán, pam, parán, parán, pam, pam, parán, pum, pum, pum. Pam, pam, parán, pam, parán, pam, pam, parán, pum, pum, pum. ¿Bien? Entonces, hemos llegado de girar. ¿Os acordáis? Slide. He girado y voy a hacer... Piedra izquierda. Pam. Cambio el peso. ¿Vale? Pam, pam, pam. El primer golpe es mi pierna, adelanto mi cadera y mi pierna izquierda, el peso en mi pierna izquierda y la derecha se libera. Pum. Desde aquí, al poder liberarla, yo voy a llevarla por detrás la derecha y voy a hacer como un rollo de rabia, un cambio de peso. Y de aquí la voy a abrir. Voy a abrirla y ahora aquí lo que voy a hacer es colocar mi peso en la izquierda y esto puede hacer que yo pueda caer y doblar mi pierna derecha. Y ahora voy a cambiar el peso, voy a doblar la izquierda y voy a doblar la derecha de nuevo. En este momento os doy una pauta de entreno. Recordad, tenemos seis puntos en el pie para poder mover. ¿Vale? Uno es el talón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Vale? En este caso vamos a utilizar este de aquí, el de los laterales. ¿Cómo? Cambiando el peso de uno a otro. ¿Vale? Entonces, pam, pam, parán, pam, parán, parán. Es primero. Pam, pam, parán, pam, parán. Y de aquí voy a cambiar y voy a abrir mis piernas. Y al abrirla, directamente ya voy a conectar para ir girando. Sí, esa es la idea. Vamos a volver a repetirlo. La idea es, hace... Pam, pam, parán, pam, parán, parán. Derecha adelante. Gira. Deja girar un poquito. Y aquí viene el pum, pum, pum. ¿Vale? Que me va a hacer girar más todavía. Son dos golpes. Derecha, derecha, giro y suave. Pum, pum, pum. ¿Ok? Entonces, una vez que ya he llegado aquí, que he llegado, no paro, no paro, no paro. Conecto, conecto y sigo girando hasta llegar a este momento de arañita, de Spiderman. Y en el 7 y 8 hay un pianito que es una guitarra y es... Y relajo, 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 relajo. ¿Bien? No queda nada, nada, nada. Volvemos atrás. Vamos a retomarlo desde un poco antes. Piu, piu, piu. ¿Vale? De todo esto, para que te puedas conectar. Voy a intentar hacer los tres ritmos diferentes de instrumentos de aire que hay. Voy a intentarlo, ¿vale? Sería... Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Pim, pom, pam, pim, pom. Y... Tururururu. Tururururu. Tú. Darirurirururara. Y... Tú. Turururururirururirurirurirurrurrurrurara. Cá. Tum, tú, tú. Cá. Pum. y ya, y, tum, 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 suave, suave, pam, pam, pam. Desde aquí vais a escuchar, de repente va a sonar una mujer hablando de las razas, hablando del ser humano, de repente es un diálogo, ¿vale? Y la mujer habla del racismo, de la superioridad, haciéndonos reflexionar sobre por qué nos creemos mejores, o por qué un indio insulta a un indio. Está hablando de, un poco de reflexionar sobre la raza humana, ¿vale? Entonces, desde aquí lo que yo quiero es que ahora, de repente, de todo el flow que llevas, de todo el movimiento hip hop, de repente quiero que entres en un, te invito a que entres en un modo que sea mucho más poético, mucho más suave, que tenga sentido solo simbólicamente, o a lo mejor, como yo te digo por aquí, pero a lo mejor te nace otra cosa, pero para que descubras qué poder tiene tu movimiento desde un lugar mucho más lento, consciente, más simbólico, ¿vale? Entonces, desde aquí todo lo que dice la mujer, permítete entrar en otro modo, por ejemplo, a mí me sale a lo mejor entrar aquí, buscar un gesto, buscar otro, entrar en un símbolo, entrar en otra cosa, como veréis en el vídeo, buscar algo que conecte de una manera muy clara, pero muy sutil, con lo que dice la persona, ¿vale? Y que de ahí podáis comunicar desde otro lugar con vuestro cuerpo. Y ya está. Ya se termina la corio. Un aplauso con vosotras, ¿vale? ¡Guau! 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 Es la primera vez que hago algo así por online. Es mi primera vez y creo que es una experiencia muy fuerte estar aquí en casa sintiendo que estoy conectado con la gente y dándome a tope. Espero que podáis recibir mi energía, que podáis entregaros de alguna manera, que podáis sentiros a vosotros también y responsabilizaros con lo que estáis viviendo y que esto os sirva de corazón, todo este entreno. No solo el tutorial de baile, sino también de la coreografía, sino también todo lo que os puedo ofrecer a mi manera, lo mejor que puedo hacer hasta ahora. Y recordar que todo esto, las clases online tienen un sentido para el momento, buscar siempre la coherencia en lo que hagamos, buscar siempre la humildad, la abundancia desde un lugar saludable, coherente y que nunca esto podrá sustituir a unas clases normales donde el intercambio es infinito. Se mueven muchas cosas cuando uno está físicamente delante del otro y creo que lo sabemos. Usemos esto de manera coherente, de manera que no nos hagamos daño en la comunidad artística, que esto nos haga daño, que no se nos olvide que no es por dinero solo, que es para invertir, para mover la comunidad, para comer, pero siempre con una conciencia de lo que estamos haciendo. ¿Vale? Recordar esto también. Así que nos vemos muy prontito, espero que hayáis disfrutado de todo el proceso y muchas gracias por estar conmigo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Creéis que habéis escapado de mí? Se me había olvidado una cosa, hacer toda la corea entera. Vamos a hacerla entera, ¿no? Vale, la idea es hacerla desde el principio para que lo puedas unir todo sin música y conectar todo a tiempo, pero con las cuentas musicales. ¿Vale? Yo voy a intentar hacer todo lo posible, imitar todos los sonidos, todo lo que pueda, siempre que me dé mi respiración. ¿Vale? Vamos a hacerlo desde el principio y con esto ya estamos. Y de verdad que ya no os comento nada más, si no, bailemos. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, y a, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, y 4, y 5, 6, 7, y 8, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8, 1, 2, 3, 4, 5, y a 6, 7, y a 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y a 8, y 1, 2, 3, y 4, y 5, 6, 7, y 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8, 1, 2, 3, y 4, 5, y 6, 7, y 8, 1, 2, 3, 4, 5, y 6, 7, y 8, 1, 2, 3, 4, 5, y 6, 7, y ocho y un, dos, tres, cuatro, cinco y seis y siete y ocho y un, dos, tres y cuatro, cinco y seis y siete y ocho y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ganas de verte, de ir a buscarte, de dos, tres, cuatro, cinco y seis y siete y ocho y un, dos y a tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho, dos, tres y cuatro y cinco, seis, siete, ocho, un, dos, tres, cuatro, 5, 6, 7 y 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 1, 2 y 3, 4 y 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8 1, 2, 1, 3 4, 5, 6 La 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 Y ya Rompo 5, 6, suelta lo, tierra, inquieta Impro Pin pon pon pin Pon pa pan pin pon 蓋 интересно Pin pon pon pa pam pin 8, 1 Pin con pa pin Pong, bah-pong, boom, po-pong. Cá. Pum, boom, boom, bing, boom, bing, boom, bing. Whoa. Pong. Y. Cá. Pum, boom, boom, ca. Pá, 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 pá. Pá, 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 pum, pum, bum, bing. Y. Y aquí vendría todo lo que tiene que ver con la mujer, lo sientes, simbolizas, juegas con eso y ahí te permite cerrar. Y ahora sí, muchas gracias y que disfrutes. Siéntelo mamá. Sí, tronic en el ritmo. Sedúceme la mente que la c*** cae sola, colabora con tu risa y un vino y está perfecto. Lo que quieras dilo, eres como un libro abierto. No es que no quieras tener c***s, que cada verbo tuyo me pone c***o hasta el pensamiento. Amo tu cuerpo pero más tu mente, cómo no. Escucho yo latir tu pensamiento y mi sombra siente movimiento. Escucha luego esa botella del vino. Estoy flotando en una nube que me hace pensarte. Ganas de verte, de ir a buscarte, a donde quiera que esté, no paro de pensar en ti bebé. Y es que lo pasa también, cuando tu piel toca mi piel y esos ojitos mirándome. Eres la mujer con la que yo quiero amanecer y de la mano al mundo recorrer. A pesar de que todos quieren que esto termine, hablando mal de mí esperando a que te contamines. Diles que al dejar de verte es imposible, que agotaré todas las probabilidades de que esto no se acabe. Pierden el tiempo porque es lo que siento, es de verdad y eso tú lo sabes. Ven, dame la mano y pasemos donde nos lleven los pies, que a donde vayas yo iré, ahí estaré tu solo río. Cuando te miro yo me pongo loca, por darte un beso se me va a la boca. Escucho llorar a ti es tu pensamiento y mi sombra siente movimiento. Quiero que me desordené en la cama, que sin vivir no está la madrugada. Suéltalo, tierra inquieta. Suéltalo. Quiero que te comjes de ti es tu pibola. Quiero que te pongas en Grata. Trae rencor. Soy muy feliz. Te quiero, hermana. Te quiero. Quiero que te ranges amanecer. Quiero que te gusta, por favor. Pero que me desordeno. Si la discriminación del blanco al negro es triste, del blanco al indio es triste, el más triste es del negro al negro y del indio al indio y existe también. Entonces, hay algo que tenemos que descubrir. ¿Quiénes somos? ¿Por qué existen las razas? Si eso se desconoce, ¿con qué derecho se arrogan unos aquello de decir soy superior y este es inferior? ¿Por qué este se arroga el derecho de decirlo y por qué el otro lo acepta?